Bien, gracias Boris. Interrumpimos tu reporte. A esta hora nos trasladamos al Estado de Aragua, donde el Presidente de la República, Nicolás Maduro, realizará un conversatorio con diferentes artistas para erradicar la violencia. Veamos cómo se desarrolla la actividad. Es así, cuatro de la tarde, con tres minutos. Nosotros iniciamos este avance informativo. Desde el anfiteatro del Gran Hotel Maracay, municipio de Girardot, del Estado de Aragua, donde el día de hoy el Presidente Nicolás Maduro ha venido a un encuentro con la juventud constructora de paz, con la juventud revolucionaria, quien a partir del día de hoy se va a comprometer a salir a las calles, a trabajar desde todos los espacios, medios de comunicación, barriadas, distintas instituciones del Estado, de manera conjunta para luchar en contra del modelo impuesto por el sistema capitalista que nos ha llevado a unos elevados índices de violencia, violencia que tiene muchas razones de ser, pero la mayor de ellas, la estructural, es la gran pobreza que existía en la República de Venezuela. Decimos República de Venezuela porque desde la llegada del comandante Hugo Chávez y la transformación a República Bolivariana de Venezuela, la recuperación de nuestra soberanía en la ejecución de los recursos provenientes del petróleo y el trabajo de un gobierno preocupado por los más necesitados pues ha reducido de manera considerable estos índices de pobreza para la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en voz del propio comandante Hugo Chávez. Escuchemos las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Y el Padre pidió a este santo nombre, temblor de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la rey respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la rey respetando la virtud y honor. Si queremos un río, si queremos un río, muera la opresión, muera la opresión. Con patriotas fieles la fuerza es la unión. Y desde el envidio, en su remontor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el envidio, y desde el envidio, en su remontor, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la rey respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la rey respetando la virtud y honor. Unidas con lazos, unidas con lazos, unidas con lazos, el cielo formó, el cielo formó. La américa toda existen nación, dice el despotismo, levanta la voz, seguir el ejemplo que para la canción. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la rey respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón, la rey respetando la virtud y honor. ¡Viva Chávez! Era la gloriosa nota del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretada por todos estos jóvenes de los distintos sectores del país. Hay que informar a quienes nos sintonizan a través del sistema bolivariano de comunicación e información que se encuentra presente, acompañando al presidente Nicolás Maduro en el presidio, el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana de Diosdado Cabello Rondón, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami. Soraya Lascar, quien es... ...que también presta al servicio social, radio comunitaria, entre otros. Sabemos que quizás yo como deportista me vaya a inclinar un poco más a lo que es el deporte, pero creo que esto también va de la mano con la educación. Sabemos que muchas personas quizás no comparten mi ideología del deporte, creo que un deportista más es un criminal, un delincuente menos y bueno, también sería bueno aplicarle a estas canchas deportivas o a estos espacios sociales en las comunidades, bibliotecas comunitarias, salas de ensayos de agrupaciones artísticas y salones de usos múltiples. También por ahí cuando llegué, pude presenciar a los muchachos rapeando, que me gustó bastante y yo creo que como ellos hay muchos, yo vengo de un barrio, una organización de La Vallera y sé que hay muchos muchachos como ellos y creo que necesitan ese espacio de una sala de grabación donde ellos puedan quizás pasar el tiempo allí y desahogarse, drenar todo eso que llevan por dentro, ese talento que hay que saberlo utilizar. Bueno y como ellos, hay muchachos patineteros, los muchachos del otro beta y una cantidad de cosas que quizás ahora mismo no me pasa por la cabeza y que no les puedo nombrar, pero de verdad ahora mismo quiero hacer un llamado al ciudadano presidente, si es posible que nos ayude en cuanto a este proyecto que creo que va a dar vida, va a dar paz, va a prevenir esa violencia, esa delincuencia que tanto queremos atacar y que es un problema que podemos desarmar, que podemos atacar y yo creo que mi mejor arma será haciendo deporte, haciendo patria. Gracias. Gracias. Gracias camarada. Indudablemente el deporte tiene un papel fundamental en la construcción de proyectos de vida, sin embargo hoy también junto a los deportistas nos acompañan un grupo muy importante de jóvenes que son los creadores, los cultores, cultores y cultoras populares, músicos, cantantes, actores y es que el arte como expresión del espíritu, de las necesidades espirituales, indudablemente que constituye una de las más grandes herramientas de transformación del ser humano, especialmente, lo puedo decir, especialmente el mundo de la actuación, de las artes escénicas, del teatro, la ilusión de ser el otro siempre será una posibilidad para encontrar nuestras propias esencias y nuestras propias realidades. Y ahora en representación de este numeroso grupo de cultores, de artistas, vamos a llamar al compañero Cronopio, del otro beta. Buenas tardes. Prefiero hablar desde aquí porque desde allá, eso sí es un beta, hablar desde allá. Bueno, saludos, presidente, todos los panas, todos los convives, todos los amigos, las amigas, los hermanos, las hermanas. Yo quisiera incorporar al debate y a la construcción, aportar al debate y a la construcción un poco la experiencia que se generó aquí desde el año 2012 a partir de un festival que denominamos Otro Beta es Posible, que era el resultado de muchos años de venir encontrándonos en distintos espacios, en la calle, espacios públicos, plazas, canchas, comunidades, barrios, con distintos jóvenes de todo lo que reúne la calle, patineteros, músicos, grafiteros, DJ, perro calentero, los que cuidan los carros, los mototaxistas, los que tienen talleres mecánicos de moto, chamos que estampan franelas, deportistas también, pues todo lo que reúne la comunidad y que de alguna manera reúne pues lo que es el joven popular, el joven que algunos denominan de la movida urbana. Entonces, bueno, nosotros veníamos dándonos cuenta que básicamente lo que, una de las razones por las cuales se generaba la violencia o nosotros éramos, practicábamos actos violentos o se generaban actos violentos en contra de nosotros como jóvenes era precisamente por el hecho de que ya la violencia se había catalogado como una moda para nosotros, pues, era de alguna manera como una manera de sobresalir en el barrio, de sobresalir en el sector, de sobresalir en la comunidad y que las otras posibilidades que existían, que podía ser la cultura y que podía ser el deporte, no eran visibilizadas ni por los medios de comunicación ni eran visibilizadas por los gobiernos de aquel entonces, los gobiernos de turno y que bueno, que nosotros necesitábamos precisamente espacios para de alguna manera reivindicar lo que éramos y demostrar y visibilizarnos frente a la sociedad con lo que nosotros sabíamos hacer. Es decir, el grafitero con lo que sabe hacer, el patinetero con lo que sabe hacer, el cocinero con lo que sabe hacer, el costurero, el diseñador con lo que sabe hacer pero que eso de ninguna manera era visibilizado porque pues no era de interés no era de interés porque a los medios de comunicación por supuesto les interesaba era decir cuántos muertos hay un fin de semana pero no cuántos murales se han construido o cuántos torneos de pelotica y goma se han construido. Entonces, también nos dimos cuenta que quienes pretendían vendernos como nuestro enemigo precisamente no era nuestro enemigo es decir, el joven que de alguna manera agarraba un arma y la usaba para robarnos o que de repente cometía algún otro tipo de delito no era realmente nuestro enemigo era un chamo igual que nosotros quizás en algún momento quiso ser también rapero quiso ser grafitero quiso ser constructor, albañil quiso diseñar tablas de patineta o sea, quiso hacer cosas que no fuesen necesariamente esas pero bueno, pero toda la dinámica en la que nos encontrábamos lo condujo precisamente a eso entonces, bueno, pensamos que si alguno de los mecanismos y de las herramientas que tenía todo este sistema contra el que nosotros luchábamos era espacios para la recreación entre comillas y para el entretenimiento entre comillas dijimos, bueno, vamos a crearnos un festival que nos permita posicionarnos digo, en referencia con otros jóvenes poder recorrer el estado de Aragua poder vernos de tú a tú con esos chamos abrirles la cancha es decir, plantear una tarima espacios para que ellos pudiesen expresar todo lo que ellos querían expresar y que evidentemente no podían expresar por otros espacios entonces el festival nace con esa intención con la intención de recorrer distintas zonas estar en distintos espacios públicos abrir una tarima abrir una cancha abrir paredes o permitir que las paredes se expresaran y que todos los chamos comenzaran desde todas las herramientas artísticas que ellos conocen a decir realmente a qué le apostaban ellos y evidentemente todos le apostaban al otro beta nosotros nos pensamos mucho qué nombre podíamos buscar ahí nos dimos cuenta que bueno que precisamente los símbolos son también parte de nuestra lucha es parte de nuestra guerrilla cultural es parte de nuestra resistencia además cultural el hecho de que de repente nos expresemos con palabras que nosotros mismos nos inventamos o nos creamos que vayamos manejando códigos que a nosotros nos permiten relacionarnos y que muchas veces algunas personas no saben forma parte también de la resistencia y precisamente nosotros hoy en comparación con otros años nos damos cuenta que los códigos que se manejan en los sectores populares en los jóvenes en su gran mayoría jóvenes del otro beta jóvenes urbanos son códigos que no vienen de los medios de comunicación es decir los medios de comunicación ahora toman lo que viene del barrio y antes eran ellos los que nos imponían a nosotros por eso nosotros en los barrios no hablamos como unos cifrinitos quizás por eso nosotros en los sectores populares no hablamos como los medios de comunicación quieren que nosotros hablemos y tratamos de continuar esa lucha por eso no es solamente la tarima no es solamente el espacio público o las paredes lo que nosotros pretendemos lograr con todo esto sino que también los diseñadores de moda los que confeccionan los que estampan franela que hay una gran cantidad de esos que conforman el otro beta también tengan la posibilidad de visibilizar eso pero entonces también nos dimos cuenta en toda esta lucha del festival que no bastaba solamente con visibilizar algunas de estas cosas sino que también era importante producirlas y comenzamos a producirlas pero después nos dimos cuenta que también era importante la distribución de todo lo que hacíamos cómo nosotros podemos con la música que hacemos con el teatro que hacemos con los audiovisuales que hacemos poder distribuir todo esto por Venezuela por los países del ALBA por Latinoamérica y por el mundo cómo nosotros podemos mostrar que en determinados barrios existen grupos de jóvenes que se especializan en determinado arte o en determinado deporte y que eso también se muestre que se muestre por todos los medios de comunicación que se muestre por las redes pero que entre nosotros mismos entre los barrios entre los jóvenes sepamos que eso está ocurriendo en otro barrio es decir que hay un barrio que de alguna manera significa ejemplo que hay un chamo que con lo que está haciendo también es un chamo reconocido en su barrio y que también sirve de alguna manera de ejemplo nosotros yo en este momento estoy hablando aquí como parte de la producción del otro beta fueron distintos colectivos de Aragua y de Caracas los que nos pensamos en la creación de este festival pero que además eso dio semilla a un espacio mucho más amplio de carácter mucho más nacional por así decirlo que se llama Redada que es la red de acción y distribución artística y si se notan nombres si se si se detienen si se detienen un poco en el nombre se llama Redada para los que vivimos hace unos cuantos años atrás recordamos lo que era una Redada y nosotros tratamos como de pensarnos eso de hecho hay un colectivo que por ahí está y seguramente va a hablar ahora que fue uno de los panas que pensó y dijo ese puede ser un nombre Redada en la cuarta república la Redada era una ahora con Chávez la Redada es otra pero yo yo quisiera y si me lo permite el presidente Nicolás yo quisiera que uno de los hermanos convives nuestros que está aquí presente un un chamo por mí además que quiero muchísimo que aprecio mucho que conocí a través de toda esta lucha de la otra beta para acá pudiese explicar él que vivió ese proceso de de llegada y de encuentro de nuestra visita por por barrios del Estado que fuese él quien expresara qué hacía antes en qué anda ahora y con ese Sancocho Power un grafitero suelta la Sancochito bueno bueno saludos a todos fina por la oportunidad es como un momento de denar toda esa rabia policial por años que tenemos entonces bueno primero que nada yo me llamo Miguel Mejías este soy grafitero de la ciudad conocido eternamente vandálico entonces bueno yo vengo de Santa Rita un barrio tal de aquí de Aragua y me identifique con la revolución gracias a la rebeldía del comandante él es rebeldía, nosotros somos rebeldía entendimos que vamos en la misma corriente del gobierno que somos de izquierda y eternamente el grafite era una protesta era ir en contra de un sistema que no podía entonces, este, por cosas de la vida y todo aquello en algún momento de mi vida, no sé, pinté mucho grafite no, no, o sea, era una broma como ego grafite era yo, 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 yo y después me di cuenta que me estaban utilizando porque realmente el grafite es la herramienta que yo tengo para expresarme sin necesidad de la televisión que puede estar en una parada, que puede estar imagínense un muro de Facebook en todas las paredes del Estado esos mensajes tan bonitos que se van rápidamente, en un pasar de 10 segundos ya no están los Twitter en las paredes quedan ahí en las paradas marcando a la gente, marcando al pueblo entonces, me declaré chavista radical entonces me declaré chavista radical y era una cuestión loca pues porque eternamente vimos a los militares como era la contra de nosotros y en el barrio tengo amigos malandros, delincuentes como queramos llamarlos, yo lo que pienso es que ellos están utilizados que lloraron por el comandante quiere decir que ellos quieren salir de ese de ese problema que tienen y que hay vías que nosotros creemos que crear concorrientes y todo eso y para eso estamos aquí para tomar en cuenta a estos panas que están en un barrio utilizado porque están utilizados, yo realmente es más fácil robarse un Blackberry que pasar una semana echando palo, entiendes entonces son cosas que tenemos que analizar y que trabajar y ver como nosotros integramos a estos panas a trabajos porque yo pienso que el ocio es el primer es el primer enemigo que tenemos si no tenemos a los jóvenes ocupados no va a fluir nada por cuestiones de la vida rebotado, rebelado estuve preso estuve en la cárcel de Tocorón viví una realidad no consumo droga, no fumo cigarro, no tomo curta o sea, soy un rebelde pero hippie entonces conocí realidades, ¿me entiendes? si hay realidades fuertes dentro de los penales creo que hay demasiada gente inocente tras las rejas los conocí ahí hay gente con problemas pienso que estar preso es demasiado horrible es un momento donde tu mamá la desnuda donde te daña la torta que si cumple cumpleaños que si no viene visita o sea, son sin fin de vetas que son difíciles de que ustedes en la calle los entiendan y realmente yo pienso que dentro de los centros penitenciarios más allá de de entrar con violencia tenemos que entrar con con herramientas para llamarlos a ellos a una unión porque realmente es una escuela donde van a salir más malandros entonces si nosotros no presentamos alternativas a ellos donde aprendan donde hayan talleres donde haya tú le ofrezcas a él algo no le ofrezcas entrarlo a palo porque en un traslado te pueden dar pelas desde el palacio hasta hasta donde llega y realmente si como en mi caso yo no hice nada entonces un burde chimbo que te traen a coñazo todo el día y tú no entiendo bueno saliendo de todo este proceso yo estudié entiendo o sea vi como como hay convives míos de liceo que estaban ahí dentro convives míos de fiesta convives míos buena gente chamos que no tienen necesidad porque está ahí y por cosas de la vida llegaron a un sitio donde realmente tenemos que recuperarlo salir de todo este problema ya yo venía yo gané el primer lugar de murales del 2010 con un mural demasiado revolucionario y ahí como que marco una pauta y ya me empecé a conocer por mucha gente y nació el otro beta nos reunimos con Rubén con Daniel con compas de colectivo y realmente el otro beta ese es el nombre entiendes yo venía de un problema violento carcelario y cuando estamos diciendo ¿y cómo se va a llamar? yo dije otro beta o sea realmente viene ahí y Mariano puso que era posible este el primer otro beta lo hicimos con demasiado pocos recursos para demostrarle a las personas que sí teníamos capacidad de movilización capacidad de organización y de que los muchachos se llegaran a a los eventos y a tener sus expresiones urbanas demostramos y pudimos lograr que se nos aprobaron unos recursos para hacer el primer festival nos brindaron una confianza y demostramos que sí se podía y orgulloso de que ya el movimiento sea nacional que nació en un barrio que nació en Santa Rita y me parece fino pues luego de terminar el primer el primer festival en Santa Rita terminamos teníamos la gloria logramos la meta de hacer un festival en el barrio tan violento y a los cinco minutos de terminar el festival nos mataron un compañero del colectivo que se llama Stone hagan una olla para Stone donde quiera que esté y bueno murió nuestro convivio entiende entonces era como una mezcla entre la alegría las lágrimas la alegría lo logramos todo tiene tu nombre todo una lucha y como dijo Rubén entendimos que el que mató al pan no o sea que vamos a hacer lo vamos a matar nosotros este logramos cerrar el el festival hacer la la cuestión lo mejor posible que bueno trabajamos con él y todo aquello y este en ese festival la ciudad que es la red de acción y distribución artística donde están integrados por lo menos 35 colectivos del país haciendo lo mismo que nosotros en todo el país con nuestros propios medios con nuestra propia revolución y estamos luchando en cada barrio del país en cada barrio donde lo logremos donde podamos llegar con los convivios a través de los murales a través de el break down a través de las escuelas a través de una piscina a través de lugares y herramientas muy fáciles de tener que creo que son muy fáciles también este y bueno yo quiero ya quiero decirle a a Nicolás que que no está solo entiendes la revolución nace en las casas en los hogares en tu mamá en tu papá en tu crianza en el consejo comunal en la alcaldía en la gobernación o sea no es una responsabilidad de un solo hombre es una responsabilidad de todos y solos y todos nos proponemos nos proponemos que la revolución avance será eterna gracias palabras de los voceros del movimiento otro beta es posible explicando como desde el barrio Santa Rita en el estado de Aragua el movimiento de graffiti todos los movimientos urbanos dieron paso a la creación de este movimiento que percibe a otros jóvenes los más necesitados y bajar los índices de violencia el compañero actor Manuel Coco Sosa buenas tardes muchísimas gracias por la oportunidad para mi este momento es muy valioso es un momento muy valioso por la sencilla razón que no preparé nada y todo lo que diga es porque lo es porque lo estoy sintiendo yo toda mi vida me he dedicado a trabajar humildemente y a ganarme las cosas por mí mismo nadie me las ha regalado y me he dedicado en una labor muy bonita que con el tiempo la llegué a amar profundamente y es la actuación duré mucho tiempo trabajando y aprendiendo y compartiendo con muchos compañeros de los cuales hoy están sentados acompañándonos y creo que hemos pasado por temas del desarme que me parece una extraordinaria decisión y y estoy orgulloso que eso se apruebe que no quiero ningún compañero mío tenga una pistola por miedo a que le quiten la vida a defenderse de qué de nada todo eso ese miedo está aquí y lo podemos depurar por completo y creo que una de las cosas y herramientas más fuertes es la televisión y hoy en día durante mucho tiempo no soy un experto tengo 29 años y lo dije en un programa en BTV el día de ayer en un pronunciamiento de los artistas no soy ciego y no soy ciego porque veo que la televisión desde hace muchísimo tiempo no tiene nada no tiene educación no recrea a los niños no educa lo que se habla en los colegios lo que se habla en los colegios no es lo que se habla en la televisión no quiero no quiero imponer nada pero los niños tienen que recurrir al internet y el internet es abierta lamentablemente es abierta pero si tú de alguna manera tú reparas ese problema a los más chiquiticos los más chiquiticos tienen fuerza para decirte no y poco a poco y es un trabajo de todo de todos no es un trabajo independiente del gobierno es un trabajo de todo pero creo que una de las herramientas porque no quiero nombrar nunca armas ni como ejemplo ni como fuerza porque a mí arman esa palabra no me gusta una de las herramientas más fuertes es la televisión pero tenemos que seguir haciendo televisión entre compañeros no puede haber un debate que si yo estoy aquí parado me pagaron a mí me ha pagado el público el público de mi país y cada vez que salgo afuera a trabajar no es porque no me lo merezca pero me gustaría trabajar siempre aquí siempre y tenemos que fomentar el trabajo la actuación yo soy como un médico yo no me puedo a mí nadie me puede quitar mis méritos toda la vida me he dedicado a esto soy un profesional como el barrendero como el que para los carros hemos perdido señores artistas el respeto por nosotros mismos en otros países porque no quiero nombrar ninguno los artistas son reconocidos por ellos y primero son ellos segundo ellos y tercero ellos yo quiero que mi país la estoy inventando pero creo que mi trabajo me ha conducido a esa creatividad que no quiero que nunca se me convierta en ocio y tenga que caer yo en una cárcel porque estamos hablando de que el ocio es la peor herramienta pero si no hago nada con esta creatividad entonces puedo caer en ocio en invento en droga y así como el deporte y me gusta mucho tu proyecto y lo apoyo plenamente está involucrado un teatro ¿cierto? pero el teatro es es una herramienta fuerte es importante es una profesión que se le ha quitado la importancia pero ¿por qué? porque nosotros los artistas lo hemos permitido de las grandes corporaciones que ni siquiera nos pagan bien empezando por ahí ojo no soy malagradecido jamás seré malagradecido con mis grandes compañeros de Radio Caracas como lo es Roberto Winston Luis Fernando Jorge bueno todos Carlos Guillermo todos hemos pasado por ahí nunca seré malagradecido con mis compañeros de RCTV actores camarógrafos recovecables nunca con ellos con ellos jamás pero yo estoy aquí dando la cara y y y expresando esta energía y esta emoción que tengo pocos minutos escalón y gracias por por la oportunidad pero son tantas cosas las que nosotros tenemos que hablar como por ejemplo un canal de televisión para nosotros también un ministerio del artista también porque el artista no 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 son actores el artista es los panas músicos los que escriben los que pintan los que cantan todos son artistas completos y tenemos un valor no somos más que nadie nada nada jamás seremos más que nadie pero tenemos una condición especial de crear y esa creatividad tiene que crecer por eso tenemos que tener espacios de canales de televisión no expropiar que no quiero que se se confunda mi discurso no le queremos quitar nada a nadie nos merecemos porque nos lo hemos ganado durante toda la vida y hay actrices que tienen 40 años muriéndose no porque no tiene seguridad social pero si la seguridad social no la puede pelear porque con quien el gobierno puso una ley de seguridad social pero si la tu jefe no la cumplen quien las cumple porque hay una ley ahora el tema es que la cumplan y tu eres merecedor de eso entonces la primera que tenemos que romper con eso es que nosotros tenemos señores definitivamente que unirnos en la unión está la fuerza la responsabilidad no está en el gobierno ni en la ministra Iris Valera ni en las cárceles no es todo la televisión va para la cárcel la comiquita va para los niños yo estoy en la calle el público me quiere tengo que dar un buen mensaje no puedo dar un mensaje de odio entre artistas entre venezolanos no ya pero vamos entonces a trabajar seriamente y vamos a respetarnos vamos a plantear soluciones y que se hagan las soluciones se ejecuten no palabra a palabra o sea porque yo estoy diciendo aquí vamos a buscar un canal de televisión vamos a crear un periódico de la artista donde donde hable de los valores no de ah mira Coco está saliendo con no sé quién porque ahora se acostó con no sé quién habla de todas las novelas que he hecho los premios que me he ganado todas las cosas que quiero emprender apóyame no me destruya pero entonces vamos a hacerlo y considero y tuve la voluntad de venir porque sé y le agradezco mucho al gobernador Tarek y al presidente de la república a los ministros a Tibisay y al ministro de deporte por esta oportunidad y saben lo que estoy queriendo decir y a donde quiero llegar no tengo tiempo porque este acto no es para nosotros pero es de la paz y la paz empieza en todos lados muchísimas gracias mi nombre es Manuel Sosa y muchas gracias le doy por ese apoyo a todos los artistas como dijimos representantes de todos los movimientos y de todos los sectores sociales se encuentran el día de hoy dando este conversatorio por la paz con propuestas para reducir los índices de violencia en todo el territorio transmitimos desde el anfiteatro del gran hotel Maracay cuando son a 5 o 10 minutos en vivo y directo para el sistema bolivariano de comunicación e información hemos escuchado a palabra del movimiento el otro beta es posible también de representantes de grupos de actores de televisión deportistas y de los distintos grupos de trabajo que hay en todo el territorio nacional que en el día de hoy fueron convocados por el presidente Nicolás Maduro para lanzar esta fundación por la paz y por reducir la violencia en nuestro país un saludo revolucionario a todos los camaradas que se encuentran con nosotros hoy unidos por la paz unidos por la paz 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 como no nos enseñó nuestro comandante presidente apoyando hoy a nuestro camarada que se encuentre en algún lugar nuestro gigante digno representante Nicolás Maduro que es nuestro representante líder y que va a llevar esta revolución a donde tenga que llegar bien lejos porque la idea es no solamente arrastrar a los otros pueblos de Venezuela no vamos a trascender vamos a arrastrar a los otros pueblos que también se unan en la misma lucha y poder hacer la patria grande como la ha querido Bolívar toda la vida así que quiero agradecer la oportunidad de estar aquí acompañado con este magnífico equipo de gobierno que más podemos pedir lo tenemos todo tenemos equipo de gobierno tenemos un pueblo maravilloso firme firme claro que si viva Chávez por siempre porque siempre estará en nuestros corazones y estaremos firmes defendiendo la patria defendiendo la libertad defendiendo la dignidad que nos devolvió porque antes no la teníamos en la cuarta república no existía nada de eso entonces hoy aquí estamos unidos por la paz así que yo hago un llamado a todos aquellos sectores pequeños sectores opositores que quieren buscar confrontación pues yo los invito a la paz a construir por la patria o sea no van a conseguir nada porque nosotros estamos claritos estamos claritos nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría nos dejó bien preparados y de ahí no nos saca nadie y ese morralito que le entregó algún día a su equipo de gobierno que ahora lo tiene Nicolás Maduro pues también nosotros tenemos ese morralito porque cada uno de nosotros formamos parte de esta revolución y no podemos abandonar la lucha tenemos que seguir adelante ayudado con este equipo maravilloso de gobierno con nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy somos más que nunca pueblo fuerzas armadas equipo de gobierno que más queremos pacíficos porque siempre vamos a ser pacíficos apegados a la constitución como debe ser yo los invito de verdad a todas aquellas personas que se encuentran del lado del sector opositor pues que mira aquí estamos abiertos nosotros somos los vamos a incluir siempre aquí estamos con los brazos abiertos esperando que formen parte de nuestras filas y que nos ayuden a construir la patria grande porque todos somos indispensables todos somos importantes todos formamos parte de esta revolución y todos tenemos que continuar la lucha y no podemos volver atrás no podemos volver atrás jamás más nunca más nunca volverán y vive nuestro comandante Hugo Chávez Rafael yo quiero quiero hacer un llamado también a aquellas personas que hoy en día están en las drogas que hoy en día utilizan las armas como medio de sobrevivencia que se sienten excluidos pues ustedes también son importantes son demasiado importantes para la patria así que yo los invito ahorita hay demasiados espacios se han ido creando y fomentando espacios para ustedes deportivos artísticos tienen muchas cosas por hacer y muchas cosas porque formar y seguir haciendo crecer la patria así que yo los invito a que vengan con nosotros a que estén aquí formando parte de esta revolución bonita llena de amor porque eso es lo que somos nosotros amor paz 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 y unidad unidad y más unidad y mientras nos mantengamos sólidos unidos nadie va a poder con nosotros viva Chávez viva nuestro comandante viviremos y venceremos y viva nuestro presidente Nicolás Maduro que será nuestro presidente también en este próximo periodo presidencial porque así lo decidió el pueblo así lo designó nuestro comandante Hugo Chávez Frías y en honor a él pues lo vamos a tener como presidente desde ya porque desde ya nuestro presidente es digno y le digo a aquellos sectores de oposición que se encargan todo el tiempo de despreciar menospreciar profesiones o aquellas personas que no tuvieron las posibilidades de tener una profesión ¿verdad? o de estar menospreciando a personas como nuestro presidente que tenemos actualmente que lo catalogan del chofer el chofer el chofer pues yo les voy a dejar una sola cosita para que reflexionen Jesucristo era carpintero ¿qué les parece? así que se los dejo ahí para que reflexionen un beso inmenso vamos a seguir luchando por esta pata y no vamos a permitir que nadie nos las robe siempre por el camino de la paz apegados a nuestra constitución así es así mismo es estamos demasiado preparados este pueblo está preparado como nunca antes en la vida de verdad yo le agradezco a nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías que seguirá siendo bueno nuestro comandante supremo en nuestros corazones y vivirá por siempre entre nosotros le agradezco este amor que revivió en todos los venezolanos nuestro amor por la bandera nuestro amor por nuestros símbolos patrios nuestro amor por nuestras raíces nuestros artistas nuestra cultura porque ellos quisieron en algún momento borrar toda nuestra cultura y todas nuestras raíces ¿por qué? para poder ser manipulados pero resulta que ahora no ya no más ahora el pueblo tiene el poder junto a su equipo de gobierno y junto a las fuerzas armadas nacionales bolivarianas ¿qué más queremos? ahí se los dejo así que un beso gigante los quiero los amo y vamos a seguir en la lucha porque Chávez vive la lucha sigue muchas gracias actriz y modelo su celvera forma parte de ese movimiento de artistas que se han pronunciado en días pasados a favor de Nicolás Maduro y dieron su respaldo eterno a el comandante Hugo Chávez recuerde que el día de hoy este es un conversatorio por la página donde se van a recoger propuestas para la organización de un fuerte movimiento que desde todos los sectores salga a las calles a combatir los índices de violencia en el territorio nacional la compañera actriz y modelo profesional Susa Ibera tiene la palabra el ciudadano gobernador del estado de Aragua Tarek El Aysami muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas querido querido presidente Nicolás Maduro querido presidente de la asamblea nacional hermano camarada Diosdado Cabello Rondón ministro ministras que están aquí presentes diputados a la asamblea nacional muy especialmente saludo que la tengo aquí a mi querida María León que está aquí con nosotros a los alcaldes está el alcalde anfitrión de Maracay Pedro Bastida está Elvis Amoroso saludo también a nuestra querida procuradora ex procuradora pero seguirá siendo infinitamente procuradora Cilia Flores digna mujer venezolana de la legión de las mujeres valientes que tiene esta patria está también con nosotros otra digna mujer valiente nuestra rectora de la universidad nacional experimental Soraya Lascar que está aquí a todos bienvenidos bienvenidas cultores artistas que nos visitan hoy nos honran con su presencia y quiero saludar muy especialmente que están aquí los líderes los que dan la cara todos los días en los barrios de Aragua los jefes y jefas de las unidades de batalla nuestros héroes a ellos nuestro reconocimiento si alguien si alguien si alguien conoce el tema que hoy estamos debatiendo que estamos discutiendo la seguridad la paz y la vida son estos compatriotas estos hermanos y hermanas que todos los días dan la cara en los barrios en las comunidades de aquí de Aragua bueno quería comenzar sumándome a las reflexiones que han hecho los que me antecedieron en la palabra pero viendo hoy todos estos jóvenes de la patria mujeres hombres cultores cultoras deportistas se me viene a la mente nuestro comandante Chávez cuánta infamia cuánta descalificación cuánto odio le predicaba un sector del país hoy el hecho que ustedes estén aquí Roberto Manuel Jessica Winston todos los que están aquí Roque reivindican la memoria de nuestro querido comandante que tanto les amó a ustedes que tanto que tanto les expresó siempre el mensaje de la unidad y de la patria bienvenidos y bienvenidas ustedes son parte de esta patria también de esta Venezuela que estamos construyendo de los nuevos valores para la convivencia solidaria y de eso se trata son dos enfoques dos enfoques uno que predica más cárceles más represión y más policías ese no lo queremos el que nosotros creemos y queremos es más cultura más deporte más educación más inclusión más música más arte más escuelas más teatro más recreación eso es esa es quizás o es la esencia de este debate nosotros no nos vamos a dejar chantajear por la derecha que le costó cientos y miles de jóvenes inocentes asesinados por los aparatos represivos del pasado eso no puede volver a ocurrir también saludo a Dair Dar también está aquí animadora de BTV periodista Jorge Agurto su esposo también que se sumó con el movimiento de radiodifusores la radio bueno y decíamos que nos ha costado mucho hermanos camaradas llegar aquí y digo cuando nos ha costado mucho llegar aquí me refiero a la construcción de una política integral una política que llegue a los barrios no a reprimir a los chamos como decía Sancocho ni a perseguir a los jóvenes para torturarlos o para sembrarlos de droga nosotros queremos ir a los barrios como lo ha propuesto nuestro presidente Nicolás Maduro atenderle la mano solidaria a toda la juventud para que se incorpore a la vida por eso la gran misión lleva ese nombre propuesto por nuestro comandante supremo Hugo Chávez la gran misión a toda vida Venezuela y ese es un tema que no debe ser solamente abordado por el ejecutivo nacional lo hemos dicho todos tenemos absolutamente un compromiso desde la formación de la familia desde los hogares desde las comunidades las escuelas desde los medios de comunicación como decía acertadamente este joven valiente Marco perdón Manuel Sosa actor ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? decía Manuel ¿qué es lo que debemos transmitir? ¿cuál es el mensaje? que por cierto abro un paréntesis a todos los actores y actrices y al talento aquí tenemos a Baroni one time Baroni símbolo de Aragua de la juventud rebelde de Aragua a todos y me permito estar el presidente Nicolás aquí para hacerle una invitación aquí estamos creando Tele Aragua les doy desde ya la bienvenida aquí está Esteban Trapielo si alguien sabe de televisión y de artista es Esteban Trapielo así que vengan vamos a construir una televisora que difunda mensajes para la vida Esteban mensajes para construir patria el deporte el deporte como decía Yubirí el deporte debe ser un motor importante por eso tenemos un cuarto bate al frente del Instituto Regional del Deporte de Aragua Carlos Guillén presidente del Instituto de Deporte de Aragua que se incluyan los deportistas los cultores Guayquirima cultora popular hija de Guaribe Castro secretaria de Cultura Guayquirima y Sinamaica Rodolfo Pérez secretario de Educación el Magisterio líder del Magisterio la Educación Daniel Perdomo la juventud la juventud tenemos compañeros hermanos el momento histórico más importante de la República para lograr decía nuestro querido Nicolás para lograr dar un salto cualitativo hacia una política de paz yo si estoy de acuerdo con la ley pero la ley no es el desarme solamente profesora Soraya y ella que es una de las que más ha puesto el pecho para transformar los cuerpos de policía la ley también es para controlar las armas y las municiones en manos de los organismos de policía eso también es clave dentro de la ley las municiones no pueden seguir siendo un artículo o un bien de fácil tenencia cualquiera puede obtener una munición o un arma de fuego gracias a Dios y por orientación del comandante Chávez hoy podemos decir que Venezuela es territorio libre de armerías ya no hay armerías abiertas en Venezuela ni una sola y aquí está Néstor Luis Reverol general ministro del interior pero tenemos que seguir cabalgando hacia nuevos espacios y eso tiene que ver con un desafío de la revolución bolivariana de caras al tema de la violencia criminal sin caer en el chantaje de la derecha porque cuando uno dice hay un tratamiento desmedido por parte de los medios masivos de una vez la canalla se abalanza contra uno y dice ahí está no hay muertos y tal no todo lo contrario si alguien en la historia de este país ha reconocido el tema de la seguridad pública como un tema fundamental y de primer orden en la agenda de gobierno es precisamente la revolución bolivariana no la derecha que ellos nunca jamás se encargaron de estudiar el tema de analizarlo de abordarlo y por eso son los desmanes les pongo una cifra que hay que repetirla antes del 98 antes del triunfo del presidente Chávez hubo en Venezuela 4.000 y un poco más de armerías que comercializaban libremente armas de fuego 4.000 4.000 armerías que muchas de ellas importaban directamente desde los países fabricantes de armas y era más fácil tener un arma en Venezuela que sacarse la licencia de conducir ahora el tema no solamente pasa por las medidas por parte de los organismos de control hemos dicho debemos convocar también presidente a un gran movimiento de madres madres del barrio madres para la vida y la paz para que orienten a los niños junto con las maestras y maestros nosotros tenemos que colocar como ejemplo no al muchacho que tiene un arma tenemos que colocar como ejemplo al muchacho que tiene un bate como Carlos Guillén o un volante como Pastor Maldonado o un guante como Yubirí esos son y deben ser los ejemplos para que nuestros niños se fijen en ellos o actores y actrices como los que están aquí Roberto todos ustedes deben ser vanguardia oigan vanguardia del nuevo modelo de seguridad con sus referencias culturales desde los barrios con su pelotica de goma con su patineta ahí están los camaradas del otro beta los patinetadores los de la patineta pues patineteros gracias presidente los de la patineta ellos ellos deben ser ejemplo para los jóvenes que ven en los barrios como referencia al chamo que porta armas no al que porta una patineta o al que porta o al que canta a rapero o al que actúa o al que hace danza teatro o cualquier deporte de eso se trata este movimiento de la paz o por la paz miren yo le decía al presidente Nicolás ahora le comentaba en privado ustedes saben que en lo personal me tocó la gran responsabilidad de acompañar al comandante cuatro años como ministro del interior y nunca jamás habíamos logrado ahora este momento en la historia de la revolución en la historia del país como lo que tenemos ahora donde estamos todos comprometidos en la construcción de nuevos valores que orienten modelen modelen la conducta del hombre nuevo de la mujer nueva del niño nuevo de la patria nueva eso es lo que estamos aquí debatiendo hay experiencias interesantes todas valen y doy la bienvenida aquí en Aragua hay una experiencia que impulsa el sector privado podrá tener sus críticas pero hay que valorar es el gran esfuerzo que ha hecho por ejemplo Alberto Volmer que no está aquí se excusó pero están los muchachos de Alcatraz una gran experiencia que están impulsando desde los barrios de Aragua sobre todo allá en el consejo chamos chamos que se han venido insertando todos tenemos que apostar porque este país es de todos aquí quien nos acuse quien nos acuse o acuse al gobierno de que no se está haciendo nada por la seguridad es una persona irresponsable apátrida porque no le duele verdaderamente el país le interesan son los titulares macabros que sacan los medios para vender el periódico y no para salvarle la vida y el futuro a nuestros chamos por eso que vaya que importante este debate y gracias presidente por haber escogido Aragua y Maracay para esta iniciativa y estas reflexiones me sumo también al tema del sistema de justicia si algo tenemos que tener mano dura aunque no convenimos en esa política pero si la mano dura contra la impunidad contra la impunidad tenemos que creer en un sistema de justicia alternativo no es la cárcel definitivamente la que va a resolver la resocialización del ser humano tenemos que anticiparnos colocarnos un paso adelante del problema atender los factores sociales situacionales institucionales que generan la violencia criminal por eso compatriota y camaradas hermanos padre Numa que está aquí también Numa Molina todos desde lo espiritual desde lo espiritual lo religioso hasta con cualquier manera de cualquier manera nosotros podemos formar parte de este movimiento por la paz porque todos somos definitivamente multiplicadores de la paz del amor y de la vida que nos ha dejado como legado nuestro comandante del amor Hugo Chávez buenas tardes bienvenido y bienvenida tiene la palabra el hermano camarada presidente Nicolás Maduro Moro llamado al esfuerzo colectivo para acabar con la violencia generada entre otras cosas por el sistema principalmente por el sistema de la sociedad venezolana un sistema que va en transición punto de partida del capitalismo y que va al socialismo vamos a escuchar con la palabra del presidente Nicolás Maduro Moros quien va a hacer algunas reflexiones sobre este tema déjense eso que estamos en un momento serio hoy ¿cómo es el baile? bueno compatriotas verdaderamente fue un una feliz idea hacer este encuentro y además fueron confluyendo bueno buenas tardes a todos ¿no? en primer lugar nuevamente a todas a los niños niñas que están aquí presentes a los jóvenes a los menos jóvenes a las mujeres a los artistas deportistas a los ministros y ministras apóstoles del comandante Hugo Chávez que están aquí presentes yo les pido que se paren y saluden especialmente aquí está el equipo que formó el comandante Hugo Chávez aquí están uno cada una de ellas y cada uno todos tiene una historia de lucha de vida de formación de honestidad de entrega de sacrificio de consagración a la causa y yo les he dicho y les digo y les insisto aquí nosotros tenemos que convertirnos en apóstoles de la doctrina del legado que ha dejado y que vive en el corazón de nuestra historia y de nuestro pueblo nuestro comandante Hugo Chávez bueno querido apóstol Diosdado Cabello que viene bendecido bendito perdón por el Papa Francisco I yo lo toqué hoy y quedé santificado el el Papa Hugo porque no puede ser el Papa si no me va a criticar camarada Diosdado compañera compañeros que han hablado artistas béisbolistas compañeros de los movimientos sociales que están aquí presentes todos los movimientos misión cultura vamos a saludarlos bien porque como todos se merecen de verdad vamos a ver la lista aquí completa aquí está atletas presentes yurubí mariel samuel maria maria florencia franco di mauro que son atletas de sosbol paralímpico saltos ornamentales tiro deportivo sosbol atletismo natación de aguas abiertas luis bolaño maribel riera manuel sánchez manuel sánchez del judo ya isbel tirado bueno aquí hay de todo pues si nos buscan por el judo por el judo le respondemos si quieren atletismo atletas tenemos si quieren sosbol le damos palo igualito si quieren lanzarse a nadar aguas abiertas le damos también vamos a saludar también a los colectivos batallón deportivo bolívar martí movimiento el otro beta fundación jose félix riva colectivo vida nueva están también bueno los hemos saludado y digo que todo fue confluyendo porque nosotros de verdad tenemos este tema como tema central y el comandante hugo chávez tuvo un primer avance de este tema cuando fundó la gran misión a toda vida venezuela aquí está el plan de la gran misión a toda vida venezuela por aquí acá aquí aquí está el plan completo de la gran misión a toda vida venezuela la fundó el año pasado y es la confluencia de todo lo que se ha hecho durante estos años esta es la confluencia la integración de todos seis vértices fundamentales el primero de todos prevención integral y convivencia solidaria nosotros estamos aquí trabajando ese vértice todo lo que ustedes han dicho todo lo que han dicho tiene que ver con el tema de la prevención integral de la convivencia solidaria en la sociedad hay otros vértices que son fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana que es la depuración de las policías regionales municipales y todas las policías del país la construcción del nuevo sistema policial de la universidad experimental de la seguridad que es una de las bendiciones que nos dejó el comandante Hugo Chávez aquí su rectora de la policía nacional bolivariana el tercer vértice transformación del sistema de justicia penal y creación de los mecanismos alternativos a resolución de conflictos hay falta mucho por hacer mucho mucho por hacer el cuarto vértice la modernización del sistema penitenciario venezolano lo que dijo quien fue que lo dijo Marco Sancocho lo dijo compatriota Sancocho la hambre ponemos almorzado a esta hora compatriota Sancocho dijo algo que es cierto ahí está Iris Iris y dije realmente bueno la derecha la ataca pero creo que ninguno de ellos tendría el valor de Iris de meterse a pie solita a todas las cárceles hablarle de amor de vida y exigirle con autoridad vamos a reorganizar las cárceles a los propios presos creo que ninguno de quienes critican a Iris tienen el mínimo sentimiento humano de sentir valga la expresión que esos compatriotas que están allá adentro son víctimas de una sociedad capitalista que los atrapó en sus antivalores porque cuando uno se pregunta cuál es la causa de este fenómeno desbordado de violencia de criminalidad de culto a las armas de este coctel de drogas duras sintéticas hechas para destruir al ser humano para convertirlo en un enfermo dependiente cuál es la causa quién creó todo esto la humanidad tiene una civilización de unos 7000 años por lo menos por lo menos cuando uno va para Teherán allí hay dos museos pongo como cita a Teherán porque pudiéramos citar a Beijing también en Beijing uno consigue escritos en antiguo mandarín de 4500 años en Teherán uno consigue escritos persas y digamos artesanías de bronce de 7000 años si la humanidad tiene 7000 años conocido y reconocido de civilización aquí en la tierra nuestra teníamos más o menos 7000 años un poco más los abuelos de nuestros abuelos lamentablemente hace 500 años en el holocausto indígena de América asesinaron persiguieron mataron a casi 120 millones de abuelos nuestros aquí en estas tierras hicieron un corte total y se impuso la cultura de la violencia el que más podía el que más poder tenía desde hace 500 años aquí se impuso esa cultura pero en términos generales los fenómenos que estamos viendo de lo que llaman aquí inseguridad que es la violencia el culto a las armas la vida no vale nada son fenómenos muy recientes que puedan tener quizás 50, 60, 70 años pero con mucha crudeza aquí en la sociedad nuestra unos 40 años más o menos yo tengo 50 años no me di cuenta cuando los cumplí porque la vida ha pasado intensa intensa muy intensa y antes ayer tenía 15 y ayer tenía como 25 y de repente cumplí 50 y desde que apareció Hugo Chávez aquel luminoso 4 de febrero hasta aquí no recuerdo un solo día de mi vida que no haya pensado en él que no haya trabajado con él y fue aceleradísimo el breve tiempo de 21 años que compartimos con él lo cierto es que tengo 50 pero yo recuerdo que hasta 1988 donde yo me crié donde viví ahí en Caracas nosotros vivíamos en el pequeño edificio donde nos criamos en un apartamento de dos habitaciones mi papá mi mamá y cuatro hermanos tres hermanas mayores y yo que era el menor bueno soy el menor todavía de la casa este allí vivimos en un espacio modesto de clase media popular y nosotros dormíamos con un segundo piso las ventanas y los balcones abiertos todos los días normal y el edificio vivía con más o menos las puertas abiertas ya había problemas de exacerbación pero fue yo recuerdo un 28 de diciembre de 1988 que se nos metió alguien por la ventana y bueno eso fue una crisis en la madrugada a las 5 de la mañana en la casa y más o menos estoy citando esta cita muy personal muy familiar porque del 88 del 89 después del 27 de febrero se disparó la violencia enloquecedora en este país y coincide en como se disparó la violencia enloquecedora en toda América Latina y el Caribe porque no es un fenómeno solo nuestro hay que entender este fenómeno hay que entenderlo bien es lo primero que yo llamo a todos los compatriotas que nos escuchan que son miles y están escribiendo por aquí ya vamos a leer sus opiniones a que entendamos bien la causa del fenómeno cuando empezó como empezó cual es el determinante principal yo diría que los determinantes de este fenómeno es la combustión de un coctel envenenado donde se combinan varios componentes el primero de ellos la pobreza la miseria el primero el segundo los valores los valores los antivalores diría yo de la riqueza fácil del culto a las armas de los liderazgos falsos y negativos etcétera etcétera por lo menos esos dos son fundamentales la descomposición moral y social de la sociedad ahora sobre esos dos elementos nosotros hemos trabajado casi exclusivamente sobre uno principalmente el tema de la pobreza yo creo que no hay persona en este país en este momento que no reconozca que el comandante Chávez en su etapa de conductor del país de presidente de jefe de estado es el que más ha hecho en toda la historia de 200 años para sacar a nuestro pueblo de la ignorancia de la pobreza de la miseria del hambre de la necesidad lo dicen todos los indicadores todos la revolución bolivariana y Venezuela es la que más ha avanzado de acuerdo a las Naciones Unidas en el índice de desarrollo humano que mide la ONU desde hace varios años es la que más ha avanzado en la construcción de la igualdad el índice de Gini en toda América Latina es la que tiene los índices de educación más altos universitarios y de todos los niveles educativos de este continente después de Cuba Cuba tiene los índices más altos de salud y educación yo saludo aquí a la misión de médicos y médicas misioneros de vida de paz que están aquí ya vamos a hablar sobre ese tema dice la FAO que es el organismo encargado de Naciones Unidas para la alimentación en su informe último que Venezuela escuchen esto fíjense es el país que más ha hecho en estos 10 años para eliminar y acabar con la pobreza en el mundo entero lo dice la FAO no lo estamos inventando aquí un periódico chavista así que uno de los factores fundamentales que es el tema de la pobreza y sus indicadores principales que son educación salud alimentación empleo ingreso vivienda ¿ustedes se acuerdan cómo se burlaron del presidente Chávez cuando lanzó la gran misión vivienda? no, eso es imposible 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 se cumplió las metas 2011 2012 y este año vamos a cumplir la meta de 380 mil viviendas dignas para el pueblo de Venezuela este 2013 entonces los componentes fíjense ustedes pongamos al ser humano en el centro como lo puso nuestro comandante presidente y nosotros como sus apóstoles e hijos lo vamos a mantener ser humano en el centro el ser humano vive en algún lugar ¿verdad? su vivienda la revolución cuánto ha avanzado y vamos a avanzar en eso el ser humano estudia se educa el ser humano trabaja y tiene unos ingresos ese ser humano esa familia tiene necesidades de expresión cultural el ser humano se alimenta ¿verdad? la vivienda la salud la educación el ser humano se enferma sobre todo en esta sociedad que comemos tanta comida basura y desde chiquiticos llevamos a los niños a comer comida basura todo el mundo está en esa onda entonces si el niño llora es una forma a veces hasta de flojera vamos a llevarlo y lo ponemos ahí en algún sitio y bueno se come un par de hamburguesas con una carne que ya sabemos que trae esa carne a veces a veces la dejan si tú cómprase una hamburguesa que cada quien haga la el ensayo y se lo lleve y lo deja allí lo pone en un recipiente y después haga un análisis dos, tres, cuatro días después lo que sale de esa carne es bueno una infección para el cuerpo y nosotros mira que le metemos y estamos educando diabéticos hipertensos estamos inoculando todas las enfermedades en nuestro cuerpo entonces el ser humano este que vive en esta sociedad y en cualquier sociedad tiene las necesidades fundamentales bueno el comandante Chávez construyó un sistema de misiones y grandes misiones para atender todas las necesidades y comenzó poco a poco hacia arriba a nuestro pueblo a levantarse y a salir de la pobreza hay una cifra clave que vimos antes de ayer y claro ningún medio la publicó porque ellos ignoran las cosas positivas que se hacen en este país ustedes saben que se logró una de las cosas que nos pidió el presidente Chávez mil veces a los ministros y ministras del área social ustedes saben que veníamos con con cifras de 25 26 por encima de 20 de hogares 20% 25 27 en la década del 90 cuando llegó la revolución de hogares en pobreza extrema y la revolución comenzó a bajar eso y llegamos y tocamos 7% durante dos años y no bajábamos bueno el año 2012 nosotros tenemos que ratificar la gran noticia de que por primera vez en 40 años hemos bajado al 6% de hogares en miseria extrema y vamos a llegar a cero en el año 2019 tenemos que cumplir la meta que nos puso el comandante Hugo Chávez miseria extrema cero y el resto de la pobreza también tiene que llegar a cero en este país y todo esto lo digo compatriota compañero porque estamos construyendo y es lo primero que yo llamo además el día de hoy a construir una nueva visión un nuevo paradigma para enfrentar el tema de la violencia todo lo que ustedes han clamado en la intervención de Soraya de Marco de Suse de Tarek de Sancocho de Cronopio todas sus intervenciones apuntan hacia un elemento central necesitamos una nueva visión integral y socialista para enfrentar el problema de la violencia de la criminalidad una nueva visión si el capitalismo con sus males es el causante fundamental de esta situación de degradación de una sociedad en todo nuestro continente y particularmente en Venezuela solo una fórmula nueva socialista profundamente cristiana podrá dotarnos de la política correcta para nosotros comenzar a avanzar en los años que están por venir y poder ver el renacer de una sociedad de paz de convivencia de seres humanos verdaderamente donde vaya quedando atrás la historia del enfrentamiento los homicidios la matanza que estamos siendo testigos la primera causa dijimos que era la miseria y la pobreza y si estamos superando como nunca antes esa causa ¿por qué se mantienen los homicidios? ¿por qué se mantiene abierta la fábrica de muchachos con pistolas matándose entre sí y atracando secuestrando en la calle ¿por qué? porque no es suficiente avanzar sobre lo material de la vida es indispensable para este tema y para todos los aspectos de la vida avanzar sobre lo espiritual sobre lo moral sobre los valores si nosotros sacáramos una pistola aquí ahorita tenemos unas fallas técnicas conversatorio que realizaba el presidente de la república Nicolás Maduro con diferentes artistas deportistas escultores para la creación de la fundación social para la creación de un movimiento social que erradique la violencia denominado por la paz y por la vida comentarios propuestas por los diferentes participantes en esta actividad volvemos a restablecer la señal vamos nuevamente a la actividad aló la mamá de los palos de agua allá afuera desde hace tres horas duro yo le pido al ministro del ambiente y a la ministra del despacho que se comuniquen porque está lloviendo muy duro estuvimos viendo por tele sur que estaba lloviendo muy duro en Brasil y Colombia y por lo general cuando llueve en nuestros vecinos puede venir una ola de lluvia fuerte aquí vamos a estar preparados a pesar de que estamos todavía en verano ¿verdad? bueno queridos camaradas tuvimos un pequeño percance aquí producto del palo de agua está cayendo como decíamos un tremendo palo de agua aquí de todas maneras nosotros tenemos una cita con nuestros compatriotas en Villa de Cura y con agua y todo vamos a ir a caminar en Villa de Cura con la gente en el Saman de Güere vamos allí entonces yo decía estamos hablando del otro componente el moral y yo le digo a ustedes si yo sacara una 9 milímetros aquí y la cargara y se la diera a cualquiera de ustedes ¿qué haría ustedes con esa 9 milímetros? yo por ejemplo le daría una 9 milímetros a cualquiera de ustedes y lo empujo y le doy una patada y le escupo la cara ¿qué haría? me mataría o mataría cualquiera de ustedes no ¿verdad? ¿y por qué no lo hace? porque respeta la vida en Cristo nuestro Señor respeta la vida por sus valores ¿verdad? nosotros tenemos que llegar al punto de que todo toda nuestra sociedad todo nuestro pueblo todo 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 manejemos códigos y valores de respeto sagrado a la vida de todos nuestros compatriotas entonces yo les invito a ustedes así como hemos logrado con nuestro comandante Chávez al frente el milagro de ir superando ya lo que parecía imposible que era la miseria la pobreza la necesidad así como hemos logrado el milagro de que nuestro pueblo empiece a tener una vivienda decente digna que nuestro pueblo y nuestros niños tengan educación con su canaimita con sus libros así como logramos el milagro de alfabetizar a un millón y medio de venezolanos así como tuvimos la capacidad para lograr el milagro de extender la educación la salud pública yo les pido a ustedes los convoco a ustedes hoy 23 de marzo en esta hora de la patria a que construyamos el milagro de dotar a todo nuestro pueblo de los valores del espíritu de las ganas de vivir y de respetar la vida y logremos el milagro de dotar a nuestra juventud a nuestros niños que van creciendo de los valores socialistas en Cristo en Cristo y en la vida esa es la tarea que hoy hemos venido aquí a trabajar y a trabajarla con mucha responsabilidad y yo les digo por la misma circunstancia de nuestra formación y porque nosotros a los 15 18 años vimos como este fenómeno empezaba a podrir la sociedad y esto que cuentan los compañeros del otro beta no nos llamamos así pero lo vivimos nosotros hacíamos cine club antes de que comandante Chávez lo conociéramos y me cambiara el mapa del barrio y del valle y de Caracas por el mapa mundi cuando me nombró canciller porque aquí el señorito este aquel dice que yo conozco más Beijing y Buenos Aires no, yo conozco muy bien Beijing y Buenos Aires de verdad comandante Chávez me puso en esa tarea y me formó para eso ¿verdad? y nos respetan en el mundo y nos quieren en Beijing en Moscú en Teherán en Buenos Aires en Brasilia nos respetan y nos quieren y si uno agarra un teléfono aquí allá lo contestan para lo que tenga necesidad nuestra patria de lo que sea lo que a ustedes se les ocurra ahorita que nuestra patria necesita y no lo tengamos aquí uno agarra un teléfono y en Beijing le contestan pero antes de llegar a ese a Beijing primero estuvimos en el barrio La Matanza en el Tamarindo en el Loro 19 de Abril Cerro Grande en la calle 9 que estuvieron ayer los hijos de Silvia en la calle 9 arriba en la calle 9 Bis en el barrio Vengás antes un poquito antes en la Gran Colombia en los sin techo cuando nos perseguía a la policía para meternos presos nosotros no nos íbamos nos reuníamos en el Liceo Gran Colombia y nos íbamos por detrás en un hueco que teníamos en el muro y nos enconchábamos en barrio adentro nosotros vivimos como muchachos de nuestra edad o niños que nosotros entrenábamos cuando jugábamos béisbol de 10-12 años cuando cumplían los 14 un día nos hicieron un quieto nos tiraron un quieto en una esquina niños que eran jugaban béisbol con nosotros nosotros los enseñamos a jugar béisbol y nos pusieron la pistola en la cabeza en el año 82 y nos iban a matar hasta que reaccionaron ah bueno está bien nos salvamos a eso pero después ellos no se salvaron a los meses nos llegó la noticia pues los niños se fueron en un atraco algunos en un enfrentamiento a los otros y la sociedad queridos compatriotas de alguna manera se cruzó de brazos desde siempre desde siempre frente a estos temas salvo con el surgimiento de los planes que se han intentado uno y otro hasta llegar a la gran misión a toda vida de Venezuela pero la sociedad da como tal la sociedad allí donde vives tú 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 es poco lo que hace por eso esto que ha hecho el movimiento del otro breta es admirable porque ellos han reaccionado se han revelado a estar cruzados de brazos y que sus propios hermanos donde ellos vivan terminen aplastados por los falsos valores del capitalismo pero me pones cuánto llevo yo ahora terminen aplastados por los falsos valores del capitalismo yo estuve leyendo este documento un plan estratégico del otro beta no sé por dónde lo pueden tomar impresionante aquí está todo aquí está todo lo que hay que hacer aquí ellos definen dónde están trabajando qué están haciendo qué es un territorio de paz cuál es el eje de su trabajo hasta dónde han avanzado en los distintos ejes por ejemplo ellos hablan de bueno aquí está el otro beta mira aquí está el otro beta el campeón de los otros beta el gran comandante de acero comandante supremo Hugo Chávez fría así debe estar ahorita porque él está convertido en espíritu y ahora puede estar en varios lugares a la vez está aquí con nosotros pero ahorita seguro está en una esquina tocando un acordeón o está cantando rap en un barrio por allá en José Félix Rivas o está en una mototaxi manejando una moto debe estar disfrutando gozando su nueva vida su vida eterna aquí ellos plantean los ejes de acción es una respuesta realmente admirable que han tenido este movimiento así que los dos grandes componentes ahí está mira ¿saben quién es él? ese es Diego Diego el nieto de Cilia hola Diego hola tiene dos años y canta patria 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 Diego está pensando ¿qué pasó? bueno compatriota para construir las bases de los valores espirituales y morales que nos puedan sustentar la superación de estos problemas heredados del capitalismo por eso es tan importante como confluyó todo al día de hoy ¿no? un día de calor intenso aquí estamos casi en un sauna ¿no? en un ejercicio todos debemos salir con dos o tres kilos menos de menos aquí pero eso es bueno para la salud yo quiero saludar porque realmente es algo distintivo de este tipo de eventos porque nosotros hemos dicho que la televisión como medio de influencia en la sociedad que nunca existió antes siete mil años de civilización el cine tiene una capacidad de modelar conductas impresionantes lo dijo Robert Redford no lo dije yo Robert Redford ¿ustedes saben quién es? no sabemos porque bueno era el galán de los 70 y 80 lo dijo recientemente cuando lamentablemente alguien con una ametralladora asesinó a 20 muchachos en una escuela en un colegio allá en los Estados Unidos y él dijo efectivamente el cine que hicimos en los años 70 las series de televisión de los 70 y 80 en adelante tiene mucho que ver con los valores de la violencia que están generando esos fenómenos de asesinatos colectivos en los Estados Unidos o que han generado este fenómeno aquí porque la capacidad de influencia y de generación de imitación en el ser humano de una narconovela o de una película o de un serial de las comiquitas es inmenso es inmenso no solo en los niños en uno también aquí en Venezuela hubo en los años 80 un experimento cuando cambió de la novela cartonada a la novela que llamaban fresca realista hicieron la señora de Cárdenas que la escribió se me cayó la cédula que la escribió cabruja y era bien buena pero allí comenzaron a ventilar los problemas de la sociedad y ahí todo el mundo era divorciado y ahí todo el mundo que tenía un problema se divorciaba los índices de divorcio subieron de un 20 a un 70% en ese año que esa novela existió o sea la influencia en los adultos gigantesca es más los que dirigen televisoras saben que es así tienen equipos expertos los expertos en televisión estudian psicología social son como Jorge Rodríguez que está por aquí nuestro psiquiatra personal jefe de comando de campaña que llegó por ahí llegó mojadito porque estaba en actividades en otros lugares del país entonces la capacidad de influencia es muy grande entonces es que significativo es que los protagonistas de esas televisoras conocidos y queridos por nuestro pueblo hayan dado ese paso que están dando todos estos días para nosotros sorprendentes el día que nosotros vimos llegar a Wilton Vallenilla y fue aquel grito rodilla en tierra y se tiró de doble rodilla casi se la fracturó el 10 de enero fue una gran sorpresa que en el corazón de Winston hay que decirlo es un artista famoso aquí y en el mundo si Winston va a cualquier aeropuerto y camina en cualquier ciudad de Estados Unidos o de América Latina lo conocen por la guerra de los sexos nosotros le propusimos un nuevo programa que se llama la guerra de los sexos por Venezuela de televisión de los sexos y que tenga ese corazón apasionado patriota Dios santo estar en el centro nosotros le dijimos inmediatamente bienvenido Winston ven para acá tráenos tu amor tráenos tu capacidad de trabajo tráenos tu tu vitalidad de fuerza de joven igualmente igualmente le hemos dado la bienvenida y realmente yo le voy a la palabra aquí a Diosdado pues Diosdado tiene varias noticias que dar antes de continuar porque Diosdado me mostró ahorita una cosa terrible como un dirigente político que tiene altos cargos en la campaña de puede decir esto de lo inignor vamos a hacer un ensayadito a la cuenta de tres pero tienen que hacer tienen que escucharse y verse bien los camarógrafos pendientes dale apunten los camarógrafos antes de la palabra de Diosdado un poquito de vamos a recordar ni lo ignoro a la una a las dos a las tres esta es la canción de la obsesión por aquí por aquí toma por aquí para que veas ya va ya va a la cuenta de tres a la una a las dos a las tres Nicolás 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 dale agarra ahí Diosdado anuncios y protestas Diosdado cabello gracias compañero buenas tardes a todas a todos un abrazo solidario revolucionario a nuestro querido estado de Aragua y desde aquí a toda Venezuela voy a hacer alguna reflexión que no te vas a descontar de tu tiempo no yo creo que esta actividad nadie puede dudar o poner en duda perdón el carácter profundamente humanista que tiene se trata de la vida de seres humanos nadie debería poner en duda eso el compañero Nicolás comenzó diciendo que no era un acto partidista y es cierto pero si es un acto político altamente político porque en el fondo en el fondo aquí lo que hay son dos modelos bajo el modelo capitalista jamás y nunca les va a importar la vida de los seres humanos bajo el modelo socialista es posible que esto ocurra y es lo que nos toca a nosotros hacer para que sea realidad y para que nuestros hijos nuestros nietos nuestros familiares y dentro de 50 años vivan en un país feliz tranquilo con justicia y con paz y se acercaron aquí a esta actividad ya los hemos visto deportistas compañeros de colectivo de otro beta de otros que no han nombrado proyecto alcatraz compañeros ministros el pueblo la gente del partido socialista unido de venezuela que están acá y están en sus casas viendo esto estamos seguros y tocamos a colación esto porque habló también el compañero Sosa habló en nombre de expresó lo que él sentía dijo que no había preparado nada pero estoy seguro que es parte de lo que sienten muchos no solo artistas sino venezolanos y venezolanas que de alguna manera no son abiertamente chavistas militantes en los últimos días ha habido un grupo de venezolanos de compañeros artistas y toco el tema porque precisamente este es el comentario que han decidido pues manifestarse públicamente y ver con agrado la propuesta socialista de cómo resolver los problemas de este país están aquí algunos de ellos no les hemos pedido a nadie certificado de toda su vida militancia en la izquierda nada se han acercado voluntarios y lo hemos recibido con los brazos abiertos como se hace en socialismo con el corazón abierto con todo nuestro cariño y escuchamos las propuestas y probablemente probablemente algunos como nos ha tocado a nosotros ir aprendiendo cosas porque uno pierde aquí la inocencia de muchas maneras nosotros por ejemplo el pueblo de Venezuela la perdió el 27 de febrero del año 89 salieron a la calle y no han regresado más nunca por eso otro beta está en la calle en este momento otros pierden la inocencia de otras maneras nosotros estuvimos dos años presos y no le chillamos a nadie con el comandante al frente otros compañeros les ocurre lo que le ocurrió al compañero que le sembraron una cuestión y lo mandaron preso así era entonces estos compañeros han manifestado públicamente una posición a todas luces total y absolutamente digna porque es propia de un ser humano ah bueno esto ha generado ataques de mil maneras los han llamado cualquier cantidad de adjetivos calificativos y no precisamente buenos no precisamente buenos recuerdo que cuando el compañero escribió regresó el presidente el 18 de febrero creo que Manuel le escribió algo como que regresó el papá de los helados por Dios lo destrozaron un instante vendido vendido a quien si el señor se está expresando lo que el siente vale porque el compañero Winston salió y le dijeron arrodillado y le dijeron cualquier cantidad de cosas a las compañeras las van a atacar y ya las están atacando a alguien Roque que está aquí los están insultando porque definitivamente ahí está la intolerancia y les voy a poner un ejemplo aunque dice el profesor Giordani que los ejemplos es la contradicción a la inteligencia ¿no? pero ahí están hay personas que militaron en nuestro movimiento y se fueron a la oposición nosotros no los atacamos se fueron bueno vaya a ser vida política en la oposición muchos de ellos han regresado ahora pregúntenle a ellos como los trataron luego de haber regresado cuando se fueron del lado revolucionario a la oposición bueno nosotros nos quedamos tranquilos y eran unos héroes para la oposición cuando decidieron y vieron lo que había de aquel lado y regresaron para la revolución los llamaron traidores los insultaron los dejaron a ellos y a su familia porque esto no es un problema nada más del artista o no es problema de la persona bueno digo esto porque con el pronunciamiento de los compañeros comenzaron a acusarlos que se habían recibido dinero del Estado claro nadie presenta pruebas ¿no? nadie es capaz de presentar una prueba para un chequecito que se yo no, digo lo del chequecito porque nosotros hemos demostrado con pruebas donde está la corrupción y no le tenemos miedo a eso los acusaron que habían recibido no sé cuánto pero que cosa que no hay ni una sola prueba vale mire yo le voy a decir que nosotros tenemos años en esto los ataques que nos han hecho despiadados tratando de destruir la vida y las familias nuestras prepárense compañeros que con ustedes van a seguir atacándolo por eso nosotros les damos la bienvenida sino que cuenten con nosotros para ayudarlos a defenderse de aquellos que sienten la intolerancia como una forma de vida cuenten con nosotros aquí estamos nosotros para trabajar para trabajar para escucharlo para escuchar sus propuestas sean buenas o sean malas pero son sus propuestas y las respetamos así respetamos igualmente las propuestas de cualquier venezolano tenemos una posición política si la tenemos creemos profundamente en el socialismo digan ellos lo que quieran decir y estamos seguros como decía nuestro comandante que no hay otra vía sino el socialismo no hay otra vía bueno el jefe de campaña del candidato opositor y yo por eso es que a uno quizás le dicen cosas yo mostré unos cheques en la asamblea y después ellos se pusieron muy bravos pero ahí estaban los cheques ahí están los cheques y fueron además admitidos por estas personas donde si en verdad está la corrupción yo les voy a decir a los compañeros lo que escribió el jefe de campaña de este señor en la cultura entre comillas en la cultura entre comillas muchos tienen precio a 500 mil bolívares fuertes la tarifa para comprar la conciencia algunos ya deben estar cambiando en dólares para irse a Miami porque aquí hay mucha inseguridad y termina con un jejeje ¿verdad que es ridículo? este señor se llama Carlos Ocarillo este señor se llama Carlos Ocarillo hay una cosa mire yo soy de un pueblo y en los pueblos la gente tiene muchos refranes la gente dice por allá algo como que todo ladrón sueña que lo están robando porque ellos tienen precio y el precio de ellos es bien barato no se creen que los demás venezolanos son exactamente igual a ellos no aquí hay un pueblo digno que se levantó con Hugo Chávez el 27 de febrero fue el inicio pero el 4 de febrero 27 de noviembre hizo llevó a la presidencia a un ser humano extraordinario miren alguien me dice que no diga esto pero yo no lo voy a decir si por prudencia no no yo lo voy a decir yo lo voy a decir además asumo la responsabilidad asumo la responsabilidad él cuando uno en en todas estas estas luchas pues aprendió a conocer al comandante uno siempre esperaba que la oposición entendiera quien era Chávez un ser humano extraordinario mire yo voy a decir esto así sin el comandante una vez lo 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 quemó lo picó un gusano un animal verde de este tamaño así y el presidente fue incapaz de matar ese gusano lo agarró en Miraflores lo agarró y yo le pregunto mi comandante que donde está el gusano no yo lo agarré con una paleta y lo monté en la mata ese era Chávez vale incapaz de hacerle daño a nadie a nadie ese es el comandante que nosotros amamos y queremos y por él estamos aquí y vamos a continuar la obra de Chávez así nos cueste la vida lo vamos a hacer estamos convencidos de lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer bueno algunos yo les digo señores miren ustedes tenían que haber rezado mucho para que Chávez siguiera vivo señores la oposición porque Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas esas que se nos ocurren a nosotros de muchas ideas locas que se nos ocurren a nosotros y el presidente imponía su liderazgo su prudencia y su conciencia y nos evitaba actuar en muchas ocasiones entonces a los que menos les conviene decir que Chávez no está con nosotros es a ustedes señores de la oposición porque nosotros si nos acordamos de Chávez y gracias a esas enseñanzas de 14 años son estos frutos esto que se está viendo hoy compañeros es la siembra de 14 años de Chávez hoy y cuando uno observa historias como estas los niveles de delincuencia ¿de dónde venimos pues? ¿cuál era la consigna de la cuarta república? yo tengo aquí cuatro que anoté que me acordé así pero estoy seguro de imagen disparen primero y averiguen después plomo a lampa se busca vivo o muerto si es muerto mejor ley de vagos y maleantes ¿cuántos compañeros de estos iris que están en la cárcel que cayeron en la delincuencia no son hijos de esos muertos de plomo a lampa de disparen primero y averigüen después no son hijos y consecuencias de las políticas aplicadas en la cuarta república que hubieran morido a sus padres y además hubo justicia ¿qué es lo que se crea? un ser resentido que termina llevando la violencia dentro de eso y nosotros estamos recogiendo una consecuencia de una política de la cuarta república ¿y qué era la cuarta república? capitalismo puro ahora esto lo podíamos resolver de un solo día pero el comandante Chávez dijo vamos a consultarle al pueblo asamblea nacional constituyente 16 elecciones y nos fuimos por la vía pacífica y democrática pero cada paso que damos nos demostró Chávez otra vez con su sabiduría que es imposible que alguien intente devolverlo no va a poder porque ya el pueblo está empoderado de eso que se hizo gracias a Chávez gracias a la conciencia que nos ha hecho el comandante Chávez pero bueno ya creo yo lo que iba a decir era señor de la oposición y lo tenía tengo que decirlo en verdad de esta revolución el cuerdo es el comandante Chávez el cuerdo es el comandante Chávez que nos ha enseñado nosotros hemos tratado de aprender con él hemos tratado de aprender con él y nos ha enseñado mucho pero el cuerdo en verdad es el comandante Chávez no se metan con un pueblo no se metan con quien está tranquilo y quien está quieto bueno pero yo quería decir y también aprovecho Nicolás para terminar compañeros artistas esto lo dijo Carlos Ocarín jefe de campaña de este señor afortunadamente ellos no van a ganar el 14 de abril afortunadamente no van a ganar no van a tener chance de seguir excluyendo gente no van a tener chance de seguir excluyendo al pueblo yo les informo a los compañeros artistas que están acá que desde hace algún tiempo nosotros venimos trabajando en la asamblea una ley donde ha estado Esteban allí que está aquí Esteban Trapielo ha participado comenzamos por una iniciativa una cosa que nos dijo el comandante preocupado por los artistas de música venezolana preocupado por los artistas de música venezolana que terminaban abandonados a su suerte y nos dijo Diosdado esa gente no puede seguir así buscamos la manera y comenzó la iniciativa de hacer una ley de apoyo y protección al cultor a los artistas ¿por qué? lo decía alguien 40 años y se le acabó la voz o se le acabó la belleza o se le acabó la estrella y más nunca los toman en cuenta y los dueños de los medios que son grandes empresarios no les importa eso no les importa eso está bien que tengan espíritu de cuerpo pero ustedes deben estar seguros que a los dueños de los medios les importa muy poco lo que les pase a un artista en lo personal solo les interesa cuánto factura en caja ese es el capitalismo ese es el capitalismo mire yo atendí en Conatel a compañeros por ejemplo lo voy a decir si me quiere salir a desmentir puede hacerlo pero ya lo hice y no me desmintió aquel señor se llama Gustavo Pierral 40 años en radio 50 años en radio no sé cuánto jamás y nunca tuvo acceso a tener un emisor de radio quién tiene las emisoras de radio el capital quien tiene la plata no quien hace radio y eso vale para la televisión quién tiene las televisoras quien tiene plata no quien le da vida a las televisoras con producción entonces esa ley debe comenzar su discusión en los próximos días invitamos a todos los artistas y esa ley señores no va a decir no va a decir solo esta ley está dedicada a los 20 25 que vinieron hoy aquí a Maracay no es para todos los artistas no vamos a excluir a nadie los que están en su casa también están incluidos ahí porque esa es la revolución ojalá lo entendieran los sectores que están en su casa que vienen amargados enfermos del alma y con respecto a la ley de desarme es correcto Soraya ya venimos hablando con Nicolás y esa ley entra a discusión nosotros corregimos porque ahí estaba largas horas de trabajo con el compañero Reverol él y yo sentados con la ley si es un instrumento de la revolución tiene que tener elementos socialistas el comandante siempre preguntaba ¿dónde está el socialismo? siempre pregunta ¿dónde está el socialismo? nosotros nosotros estamos obligados a ponerle el condimento del socialismo todo lo que estemos haciendo esto es una revolución socialista es una revolución que va a velar por la seguridad de todos y cada uno de los venezolanos de manera que sí la ley se va a aprobar en los próximos días se elimina ahí había por ejemplo unos vacíos unos vacíos por ejemplo el comercio de municiones no eso el comercio de municiones no puede ser abierto al mercado eso tiene que tener el monopolio de eso lo debe tener ¿quién? el Estado venezolano no Juancito o Pedrito que tiene una armería por allá una venta de armas porque aquí estos compañeros patineteros ¿qué son para una policía capitalista? ¿malandros? ¿malandros? para una policía socialista tienen que ser auxiliares para que a cada barrio de Venezuela tenga paz tranquilidad justicia es un problema de fondo capitalismo versus socialismo debe ganar por razones de supervivencia debe ganar ¿quién? el socialismo debe ganar el socialismo de manera que eso se va a aprobar compañera Dios mediante y aprovechamos aquí miren este movimiento tiene que ir a los barrios a buscar nosotros lo decía Nicolás los apóstoles los soldados lo que seamos de Chávez los hijos de Chávez a buscar al más pobre y al más necesitado a ese es el que hay que llegarle ya para eliminar esa pobreza que nos está reventando que no podemos vencerla 6% 5% tenemos que vencerla ¿con quién? con la misma gente que vive en la comunidad es imposible hacerlo desde otro lado y esos son los movimientos están allí pues y aprovechamos aquí al padre Numa que estaba por allí o está aquí pues para que la verdadera iglesia nos acompañe en esto porque esto no es un problema del gobierno nacional nada más esto no es un problema de policía esto es un problema ético moral pero es un problema del Estado venezolano entonces compañero discúlpeme que me colgué aquí y hablé de más pero le recuerdo señor de la oposición aquí el cuerdo es Chávez ¿me vieron? el cuerdo es Chávez gracias esto es como ustedes saben aunque es un teatro aquí en el Hotel Maracay este hotel fue construido en la época de Marcos Pérez Jiménez es un hotel hermosísimo estuvimos varias veces aquí en el año 95 6 97 con el comandante Chávez luego se ha recuperado afortunadamente hace mucho calor aquí lo que no han recuperado es el aire acondicionado todavía pero no importa porque que todo sea que todo sea por la salud pero decía porque este esquema de trabajo quizás bueno un teatro no crea las condiciones para eso porque más bien deberíamos tener un esquema donde estemos en círculos todos podamos vernos y cada quien pueda hablar este bueno hemos escuchado varias intervenciones yo estaba precisamente lo que ha hecho Carlos Ocariz yo lo digo desde aquí es una bajeza usted no puede acusar a esta persona ciudadanos venezolanos que dedican su vida al arte a la televisión de que se hayan vendido a nadie usted no puede hacer esto usted es un irresponsable usted es irresponsable verdaderamente nosotros lo rechazamos lo repudiado ahora yo le voy a decir algo que él no lo va a hacer pero yo se lo voy a decir porque se lo tengo que decir a nombre de un país y se lo digo como presidente de la república usted no puede hacer usted tiene que retratarse de lo que ha dicho señor Carlos Ocariz no sea usted irresponsable respete respete por favor le exigimos respeto a la dignidad a la honorabilidad ustedes no pueden ir por la vida así manchando la vida la moral la honorabilidad de personas estimulando que me quieres tú muestra que está bien tranquilo está ahí nervioso no pueden ir por la vida estimulando la intolerancia permanente ellos dicen que nosotros somos intolerantes diga usted una sola manifestación de que este pueblo mayoritariamente que vivió golpes contra golpes ataques permanentes a nuestro comandante Chávez que nuestro comandante enfermo de gravedad estos 90 días que nos tocó vivir incertidumbres sufrimientos esperanzas dolores junto a él en La Habana en Caracas y ustedes no descansaron un segundo que estábamos velando a nuestro comandante con el pueblo que por millones pasó a verlo y usted su líder su candidato fue capaz de meterse con lo más sagrado que hay que es la vida o la muerte de un ser humano y de un hombre querido y admirado por millones ustedes no tienen límites Carlos Ocariz tú no tienes límites ustedes no tienen límites y todos los días promueven la intolerancia ayer tuvimos un acto y yo lo asumo un acto del alba porque ayer graduamos seis mil médicos muchachos jovencitos que ahora no tienen una pistola solo en socialismo como dice Diosdado jóvenes de los barrios jóvenes de los barrios que ahora son médicos y médicas los formaron gracias al acuerdo del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez y ustedes empezaron su campañita yo voy a comparar esta campaña para que reflexionemos busquen por internet y estudien lo que yo voy a decir aquellos que no la conozcan es una campaña de intolerancia peligrosa nosotros tenemos treinta y dos mil médicos aquí váyase usted para cualquier barrio o campo de Venezuela y se encontrará médicos y médicas que son verdaderos misioneros misioneros dentro del concepto de misión cristiana que es ir a entregar toda su vida y su conocimiento para atender la vida y salvar la vida del más pobre el más necesitado esos médicos a esta hora seguro están en casa de una señora de setenta años que se le subió la atención y están tomándole la atención dándole la pastillita dándole un vaso de agua pasándole la mano por la cabeza con cariño varias veces dándole un beso en la frente que es la mejor medicina que hay el amor y ustedes tienen una campaña contra Cuba una campaña criminal de odio exacerbado nosotros no hemos puesto a pensar en eso es una campaña xenofóbica dicen que Cuba es un país imperialista diga usted irresponsable que dice eso si un pueblo que hace cien años apenas se liberó del yugo del antiguo imperio español si un pueblo que fue invadido y conquistado y se le impuso el control de las tropas de Estados Unidos si un pueblo que fue capaz de liberarse aquellos barbudos ángeles armados que bajaron de la sierra maestra con Fidel al frente con Camilo con el Che que fueron capaz de conquistar su propia independencia si un pueblo que tiene 50 años perseguido por un bloqueo económico del imperio más poderoso de este planeta y como David contra Goliat ha sabido vencer con la onda de David que es la moral de un pueblo y su conciencia díganme ustedes si un pueblo con esta tradición anticolonialista antiimperialista de resistencia se le puede decir que es un imperio alguien puede decir que Cuba ha sido o es o va a ser un país imperial cuantas bases militares tiene Cuba en el mundo cuantos pozos de petróleo saquean el mundo cuantos pueblos someten cuantos digan irresponsable este tipo de campaña se parece a la que hubo contra el pueblo judío en la Europa de los años 30 hace un siglo a la que hubo contra los luchadores revolucionarios comunistas hace 100 años también que justificó el surgimiento de Hitler esta campaña se parece a la que surgió en Chile contra Allende que justificó el surgimiento de Pinochet alguna gente cayó y Belton Brecht lo dijo en un poema que seguramente alguien de ustedes conseguirá ahora y me lo pasará pero dijo se llevaron a mi vecino por comunista y yo callé después se llevaron a la familia de al lado porque eran judíos y yo callé y luego cuando vinieron por mí no habría no había ya quien hablara quien dijera nada así pasó en la Europa hace 100 años gente como ustedes que promovieron la intolerancia el odio y luego sucedió el holocausto judío que asesinaron y desaparecieron de manera vil como el holocausto indígena hace 500 años el holocausto judío parecía el holocausto indígena dos holocaustos millones y también el holocausto ruso los rusos pusieron 20 millones de hombres y mujeres murieron porque detuvieron los tanques nazis con sus cuerpos hacían trincheras y venían los tanques y ellos agarraban dos bombas ¡Bum! y volaban los tanques así paró el pueblo soviético el pueblo ruso las tropas de Hitler y luego las hicieron retroceder y las derrotaron porque fue el ejército rojo de la unión soviética quien derrotó a Hitler y ustedes hacen una campaña de odio permanente porque ayer en el acto que estaba representado el gobierno de Cuba con sus médicos profesores de los muchachos que se han graduado que van a ser científicos de la salud que ahora se van a especializar en pediatría en cardiología y entonces empezaron una campaña enloquecida de odio cese la intolerancia cese el odio cese la campaña contra el pueblo de Cuba cese la campaña contra los médicos y médicas esos médicos están aquí para dar vida para dar paz a nuestro pueblo para atender a los humildes a los pobres a los necesitados a los que no tienen nada nosotros teníamos que decir esto aquí no podíamos dejar de decirlo en justicia entonces nosotros cuando vimos vuelvo al punto que iban confluyendo cosas tan bonitas y de repente ayer vimos la rueda de prensa de este grupo de actrices actores nosotros les mandamos un saludo del estadio Luis Aparicio el Grande allá en Maracaibo y yo quiero saludarlos aquí también a ellos y a ellas que no se han atrevido a decir y convocarlos a que ustedes se incorporen ustedes en la primera línea de este movimiento por la paz y la vida que hoy estamos fundando aquí y que va a cambiar la historia de Venezuela porque le va a entregar a nuestro pueblo el derecho a convivir vamos a derrotar la violencia las causas que generan la criminalidad yo los convoco a ustedes lo primero que tenemos que hacer bueno en primer lugar nos vamos a reunir yo le digo a Winston Bayenir y a la política Tare que coordine con ustedes para que nos reunamos mañana o pasado mañana para que hablemos del tema que ustedes han propuesto para todos los artistas hombres y mujeres de la cultura para que hablemos con Diosdado el tema de la ley que va a ser aprobada el tema de las pensiones de las viviendas de la seguridad social del gremio de artistas de cantantes autores escritores poetas de televisión de cine de teatro de calle uno solo tenemos que ser mujeres y hombres a ustedes les toca por cosas en la vida pues ser famoso porque están en el cine en la televisión hay otros que no son tan famosos y tienen un cuatro y están en una esquina cantando y hacen felices a sus vecinos aquí está Plastilina yo los voy a saludar uno por uno a Roberto Mesutti a Jessica Grau Jorge Reyes Roque Valero Carlos Guillermo Aidón Manuel Coco Sosa Luis Fernando Sosa Junior Carrillo Laila Sucar Rey Armas que no está aquí ah sí está presente me han dicho que no me ha llegado Baroni On Time párate Baroni un aplauso ese Baroni a Plastilina Nené Quintero perdón Nené Quintana Nené Quintero es el percusionista una bailadita ahí pues ¿cómo es? no, no ¿cómo harías tú? a ver a la una a las dos a las tres tómalo a la una a las dos a las tres el baile de moda la obsesión Nicolás 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 la obsesión el baile del momento ya les voy a la palabra sí Félix Granado Colectivo Vituaya Rafael García Flores que aunque no está presente le damos nuestro abrazo Henry Stephen mi limón vamos a cantarle a Henry entero un inglés todos los años 60 yo tenía como dos años bueno Henry no está aquí pero lo saludamos y lo queremos esa esa es la canción del primer artista venezolana venezolano que se cantó en el mundo entero en todos los idiomas en los años 60 principios de los 70 después vino como el que se llamaba que cantaba Aleluya que murió muy joven Jerry Navarro Jerry Navarro ¿cómo? Jerry Navarro él vivía cerca de la casa donde yo vivía ahí Jerry Navarro Aleluya después vino José Luis Rodríguez de los que trascendieron para afuera y Simón Díaz con caballo viejo que bueno ahorita se canta y se toca en todo un saludo y un aplauso a Simón Díaz también a su familia a su esposa a sus hijas Mirna Ríos que tampoco está hoy aquí pero la saludamos a Dair Raal al Potro Álvarez que llegó ahorita una bailadita ahí Potro no, no la bailadita famosa obsesión dale a la una a las dos a las tres pa' ver Nicolás ese es el Maduro Shake vamos a llamar a ese una bailadita Potro pa' ver la de Nicolás bueno aquí hay un conjunto de mensajes bueno hay algunos que son duros yo voy a leer algunos aunque sean duros contra nosotros o contra otros dice Fernando Antonio Diosdado el que recibió los 500 mil dólares fue Yongo y a eso los escuálidos jamás le dijeron ni pío Coromoto Nicolás Maduro me dice Coromoto Dios es adivino y sabe lo que hace uno no sabe lo que dice pero nos dejó como su apellido Maduro este pueblo es realista o sea dice que nos dejó como mi apellido un pueblo Maduro este pueblo es realista dice aquí Eliani Briseño Nicolás Maduro desde Los Teques Estado Mirando Eliani Briseño bendiciones para ti y para todos los de gobierno te esperamos en Los Teques Chávez no murió se multiplicó y dice Carmen Pérez dice Nicolás Maduro tú lo que das es sueño bueno vamos a dormir un ratito Nicolás Nicolás Ana Ana Gómez hablas pura porquería porque no sabes hacer más nada Nicolás yo soy así pues discúlpame aquí dice Edgar Bravo Maripili 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 Nicolás acto fundador del movimiento de la paz me dice Anabel Topson Nicolás Maduro respeta a tu primero pistolero de Puente Llegó uno Nicolás Maduro compatriota difunde esta imagen vamos a ver qué imagen es nos abre rápido la próxima vez la mostramos Nicolás Maduro qué duro debe ser para ella pone un nombre yo no lo quiero nombrar realmente nada más no, no, no mira qué duro qué duro debe ser para ver que Chávez es más fuerte ahora que nunca movimiento por la paz hashtag movimiento por la paz dice Lismar Gutiérrez ahora que no está Chávez las fijaciones con Nicolás oh ja 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 bien bueno dice ella bien bueno contra mí estimado camarada debemos seguir investigando las causas de la muerte de nuestro presidente pudieron inmunodeprimirlo ustedes saben que este es un tema aunque no es de esta conversación es un tema muy delicado y nosotros hemos venido trabajándolo hemos venido trabajándolo y sobre ese tema en su momento haremos anuncios para un proceso de investigación a fondo qué bueno qué bueno ese conversatorio de la juventud constructora de la paz dice Casandra buenas noches camarada Nicolás Maduro dice Francis Rodríguez lo felicito por la decisión tomada que que él mi comandante Chávez y lo apoyo que lo dejó el mi comandante ah el que tomó el comandante Chávez compañero ayúdeme hace 14 años estoy en una OCB Rosa Mística de Guarenas y nada que me dan mi casa no das un teléfono Betsabe Contín bueno vamos a contactarla compañero Jorge Rodríguez psiquiatra de Maduro oye será que le hará pruebas psicológicas a Nicolás Maduro si las raspo todita por culpa de quien Nicolás Maduro dice Raiza Pérez Frías Nicolás Maduro la tolerancia fórmula indispensable para mantener la paz usted pone un hashtag numeral por la paz con Maduro pone ella que bonita por la paz el que quiera la paz el que quiera una patria de paz de convivencia venga con nosotros bienvenido aquí llámese como se llame esté donde esté bienvenido vengan para acá ok tenemos listo una sorpresita pero yo quería avanzar en en lo que veníamos a anunciar ahí aquí hoy en primer lugar yo quiero que nos inspiremos en un pensamiento del libertador del congreso angostura y yo le propongo a todos los que se van a incorporar a este movimiento por la paz y por la vida que hagamos este pensamiento que nos vino de manera luminosa lo hagamos como centro de reflexiones porque nos conecta efectivamente con la propuesta primaria originaria de la raíz más profunda de la nuestra que la de nuestro padre fundador dice fíjense que vigencia tiene dice el libertador en la carta de angostura 15 de febrero del año 19 para sacar de este caos nuestra naciente república yo diría para sacar de este caos de la criminalidad de la violencia del culto a las armas de los antivalores a esta naciente república todas nuestras facultades morales no serán bastantes todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo la composición del gobierno en un todo la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo unidad 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 debe ser nuestra divisa que vigencia tiene este pensamiento bueno como todo lo de Bolívar nuestro libertador era una inspiración que se iba más allá de su tiempo era una inspiración pura yo tengo la convicción solamente encontrada en el amor más grande que se haya tenido por una tierra por un pueblo una inspiración de Dios sin lugar a duda Bolívar fue un enviado de Dios por eso es que trascendió su tiempo y Bolívar suena y existe en un mundo entero no lo pudieron sepultar a pesar de que murió solo a pesar de que nació en cuna de oro murió sin una camisa que ponerse entregó toda su riqueza por fundar esta raza indómita que hoy nosotros somos así que fíjense para sacar de este caos nuestra naciente república todas nuestras facultades morales no serán bastantes sino fundimos la masa del pueblo en un todo la composición del gobierno en un todo la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo unidad 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 debe ser nuestra divisa y yo llamo a la unidad a toda Venezuela a todos y a todas los llamo desde nuestro corazón de patriotas y de chavistas los llamo en primer lugar para que hoy dejemos aquí en esta sala fundado el movimiento por la paz y la vida y yo en este segundo exactamente siendo cuatro minutos para las siete de la noche de este 23 de marzo del 2013 dejo aquí a nombre de nuestro gobierno y de nuestro pueblo establecido institucionalizado y fundado el movimiento por la vida el movimiento por la paz el movimiento contra la criminalidad y la violencia del pueblo de Venezuela y yo los llamo a todos ustedes a que vengan vamos a constituir en primer lugar un equipo central de trabajo yo le propongo al compañero ministro del interior a la compañera almiranta a la vicepresidenta social y al vicepresidente elías agua ustedes cuatro que ustedes articulen inmediatamente el funcionamiento desde el gobierno para contribuir con este movimiento social para ayudarlo ustedes están encargados desde este mismo momento con todo este equipo de ministros y ministras del funcionamiento de este movimiento elías agua yadira córdoba Carmen Meléndez ministra de la presidencia y usted general Néstor Reverol en primer lugar en segundo lugar yo los invito a los que voy a nombrar sin exclusión a conformar un equipo nacional inmediatamente los invito a tener una metodología distinta la metodología de trabajo que este movimiento puede practicar y necesita es la metodología de ir de lo local y particular a lo nacional y general yo les propongo que vayamos a establecer este movimiento y a convocar al pueblo a los artistas a los deportistas y a todo el que quiera incorporarse a los médicos y médicas en los 79 municipios que resumen el 86% de los homicidios los secuestros y la violencia criminal del país son 79 ahí está el 86% de las estadísticas macabras que son utilizadas para el festín de los medios diariamente es la primera tarea de aquí a 15 días tienen que estar establecidos los equipos de trabajo y debemos haber instalado en esos 79 municipios los movimientos yo invito para la dirección y construcción nacional de este movimiento a todos los movimientos sociales a todos y todas los invito vamos a ganar la calle metodología que propongo compatriota ir de lo local a lo nacional no al revés hay que ir a lo concreto al barrio a la zona al municipio de lo particular yo propongo que vayamos como dice el otro beta construyendo y liberando territorios de paz en el país que felicidad como hacía el comandante Chávez cuando declaraba territorio libre analfabetismo municipio tal que felicidad para nosotros cuando podamos ir un día a petare completo y decir petare territorio libre de violencia territorio de paz y lo vamos a hacer ustedes van a ver va a ser un día de felicidad absoluta así que yo invito a la metodología de trabajo de lo particular lo general de lo local a lo nacional a ir definiendo los territorios a liberar con nuestro trabajo en educación cultura etcétera etcétera yo los invito también a que asumamos y aquí yo tengo compatriota un punto de cuenta donde me propone la ministra Isis Ochoa la ministra Yadira Córdoba la compañera Maripili la compañera María Hanson el compañero Néstor todo el equipo de gobierno el compañero Héctor Rodríguez me propone aquí está la construcción de las primeras cinco canchas de paz integrales como módulo de cultura deporte de vida tomando el ejemplo del otro beta que vimos en José Félix Rivas el domingo está bien yo estoy de acuerdo con esto los recursos los tenemos pero yo les propongo algo y se lo doy aquí a la compañera Yadira Córdoba yo propongo que la primera reunión que ustedes hagan sea para evaluar esto y ustedes me dan el visto bueno trae la firma a ustedes y yo apruebo todos los recursos yo apruebo todos los recursos que haga falta los recursos nos los dejó el comandante Chávez nos los dejó allí ahora tenemos que administrarlo correctamente e invertirlo para la vida de nuestro país entonces vamos por orden un equipo nacional yo los invito a todos ustedes ya voy a nombrarlos uno por uno yo para ese equipo nacional yo le voy a pedir que me permitan hacer algo yo quiero que se involucre mi familia directamente porque esto es un problema ustedes no saben la preocupación bueno ustedes lo saben que este problema crea cuando los hijos nuestros salen a la calle y ahora los nietos y nietas que están creciendo yo voy a pedir que en ese equipo participe directamente participe Cilia y nuestros cuatro hijos participen allí como uno más articulado para que vayan a los barrios a fundar este movimiento por la paz articular iniciativa que este Cilia que es mi compañera de vida que estén nuestros cuatro hijos ella parió tres y yo parí uno pero son como paridos por los dos son nuestros hijos y los hijos que ellos han tenido sus nietos y nietas son nuestros nietos como ha pasado que no le pasa a tanta gente nos encontramos en un momento de la vida traíamos una historia e integramos nuestras historias de vida y somos una sola familia que nos queremos profundamente como familia y yo propongo que Walter Joshua Yosser y Nicolás Ernesto que son nuestros cuatro hijos junto a Cilia participen de ese equipo porque esta es la tarea más importante que tenemos nosotros para los próximos años todo lo que hagamos en la economía para que funcione todo lo que hagamos para generar empleo para que nuestro pueblo tenga seguridad social salud todo lo que hagamos en educación compatriota todo 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 lo que hagamos en comunicación Ernesto todo lo que hagamos en cultura todo lo que hagamos en leyes todo lo que hagamos en la patria sea para que nosotros podamos vencer el peor mal que tiene la república hoy por hoy y que es herencia del capitalismo que es la violencia la criminalidad el culto a las armas la cultura de la muerte nosotros tenemos que poder más si pudimos vencer el analfabetismo si pudimos darle educación a los niños que no la tenían si pudimos construirle casas a nuestro pueblo porque no vamos a poder vencer esto alguien puede decir porque no yo puedo decir porque si mil veces en primer lugar porque somos hijos de Chávez y somos hijos del milagro de la resurrección de una patria de la nada de la ceniza del caos yo los invito a todos y a todas vencimos el maleficio de la traición Bolívar no pudo y lo enterraron por casi 160 años a nuestro libertador él fue capaz de construir ejércitos fundar repúblicas construir un mundo imaginario de equilibrio pero cuando le llegó su último segundo a su lado estaban los más leales entre ellos el general Rafael Urdaneta gran Zuliano y cuando Bolívar se fue nuestro pueblo lo perdió todo en Caracas lo traicionó a Paez en Bogotá los santanderistas en Quito Juan José Flores nacido en Venezuela también al gran mariscal de Ayacucho lo habían asesinado meses antes seguramente hubiera sido su continuador seguramente hubiera tomado su bandera y la historia hubiera sido otra a Ezequiel Zamora una bala fría y traidora le atravesó su cabeza un 10 de enero de 1860 y hasta ahí llegó la historia de la reivindicación de los pueblos hechos ejércitos populares a Cipriano Castro un nacionalista no era un revolucionario era un hombre quizás que llegó a tener ideas progresistas para su época pero era un nacionalista un defensor de Venezuela enfrentó a todos los imperios que vinieron a cobrarnos la deuda de la guerra y dijo la planta insolente del extranjero pretende hollar el sagrado el sagrado suelo de Venezuela y llamó al pueblo alzarse también iba zarpando su barco en 1908 de la guaira surcando los mares hacia otros destinos y Juan Vicente Gómez le metió la puñalada por la espalda y los Estados Unidos impuso una dictadura de 30 años en Venezuela lo primero que hicieron fue rendirle honores a un teniente coronel gringo que entró a mirar flores como que fuera jefe de Estado y encalló en la guaira un buque de guerra comenzaba la humillación contra la patria de Bolívar por eso es que fue tan emocionante muy emocionante cuando despedimos a nuestro comandante frente a 34 jefes de Estado del mundo frente a 57 delegaciones frente a un mundo entero y a un pueblo que lo reconoció que felicidad ¿verdad? comandante Chávez fue absuelto por la historia comandante Chávez fue reconocido por los pueblos poder decirle a él lo que tú dijiste ahorita como le dijimos comandante frente a usted comandante aquí estamos sus hijos de pie hemos roto el maleficio de la traición hemos sido leal a usted en vida y vamos a ser a ser leales a usted y a su legado en esta y en cualquier otra vida que pudiera existir así nosotros lo sentimos así lo hemos jurado que así se lo dijimos a él allí y eso no es un compromiso muy grande rompimos el maleficio de la historia lo rompimos somos libres ahora nuestro corazón vuela como pájaros libres como vuela como dijo María Gabriela la hija amada de nuestro comandante desde aquí le mandamos un saludo amoroso a las hijas del presidente a su hijo a sus nietos a su nieta a su madre Roselena a su padre el maestro Hugo a sus hermanos al gobernador a Dan Chávez a todos ellos los queremos mucho los queremos mucho como dijo María Gabriela vuela gigante vuela él está volando voló libre absuelto por la historia no pudieron contigo comandante en vida y no podrán jamás con nuestro pueblo así que con ese espíritu esa fuerza tan grande nosotros tenemos que construir una patria de paz eso será el mejor homenaje que nosotros podamos hacer yo propongo también que tomemos como sede central nacional para funcionar trabajar reunirnos imprimir cosas filmar cosas bueno de de antemano de antemano ustedes pueden contar con todos los equipos que nosotros tenemos la villa del cine para hacer novelas nuevas películas seriales mil cosas documentales videoclips para grabar discos venezolana de televisión vive tv está a la orden de ustedes pues pero yo propongo como sede la sede nueva que hemos construido de la universidad nacional experimental de la seguridad y propongo que la compañera solaya de las car esté allí conduciendo la sede nacional del arranque de este movimiento después tendremos miles de sedes cada casa de cultura se da una sede en cada barrio pero digo para arrancar ya pues para que nadie diga bueno y donde nos vamos a reunir ahí nos vamos a reunir en catia allá donde quedaba el retén de catia donde fueron a rendir su vida muchachos que también fueron atrapados por los antivalores del capitalismo y murieron apuñalados tiroteados masacrados allí o pasaron por ahí e hicieron su posgrado en violencia los quemaron la sociedad capitalista bueno y también los quemaron el 27 de noviembre de 1992 más de 200 de ellos yo propongo también eso entonces que se tome y yo invito a todos los movimientos sociales empezando por el otro beta tío en el fuerte trinchera creativa hola bolivariana alcatraz y todos lo que no puedo nombrar aquí porque son muy largos si nos están escuchando bienvenidos vengan para acá y yo invito también como invitado a los artistas a las iglesias al padre Numa Molina y a todas las iglesias católicas a los sacerdotes de base a todas las iglesias cristianas pastores que están en las cárceles dando su vida que están en los barrios y en todas las urbanizaciones del país invito a todos los movimientos deportivos a nuestros medallistas panamericanos olímpicos a la generación de oro completa la invito a los grandes ligas venezolanos guillén invítalos a todos a todos los grandes ligas a los jugadores de pelota de los equipos magallanes caracas águilas del zulia tigres de aragua a todos los invito vengan a los basquetbolistas como a Alexander Vargas que se va el solito a los barrios a enseñar a los muchachos a jugar basquet a la vinotinto en pleno aquí está mira Alexander párate que no se te ve se va solito solo se mete para el barrio y agarra 100 muchachos a jugar basquet a jugar basquet a jugar basquet a través de la pelota de basquet de la pelota de béisbol a la vinotinto yo invito a la vinotinto en pleno a la vinotinto lo invito completo a todos los futbolistas a todos los deportistas pues a Pastor Maldonado a todos los invito invito a la asamblea nacional a los diputados y diputadas a Diosdado a Blanquecao a Darío Vivas que es su directiva y a toda la asamblea nacional a los partidos políticos al gran polo patriótico a los gobernadores y gobernadoras que sigan acá el ejemplo de Tarek que nos prestó todas las condiciones para poder lanzar este gran movimiento a los movimientos sociales vinculados a las misiones a las misiones yo invito a las madres del barrio como dijo alguno de ustedes madres del barrio vengan a las casas de alimentación vengan a este movimiento a misión Robinson 1 misión Robinson 2 que hay que darle nuevo empuje a la misión Rivas a la misión Sucre a la misión Cultura a todos a todas vamos como dijiste tú Sancocho vamos a una gran rebelión contra la violencia y el crimen a una gran rebelión contra el capitalismo que lo pudre todo a una gran rebelión por la paz vamos a rebelarnos no podemos seguir cruzados de brazos poniendo rejas saliendo asustados viendo para todos lados hasta cuando vamos a rebelarnos frente a eso es una tarea de todos nosotros en primer lugar yo les digo a ustedes les digo a ustedes que si la historia hace que yo Nicolás Maduro que nunca aspiré a ningún cargo político que nunca tuve la ambición de poder personal ni la he tenido ni la tendré que no tengo ni vanidad ni ego que lo dejé hace tiempo en el camino sepultado y enterrado bien hondo que no estoy aquí parado como presidente porque personalmente porque personalmente se me haya metido el capricho de creer que yo soy un mesías de la burguesía yo no estoy aquí por riqueza personal o por ambición personal yo estoy aquí porque los caminos nos trajo hasta aquí yo estoy aquí porque un día nos sumamos a la rebelión de estos ángeles armados del 4 de febrero desde la calle sin preguntar quién eran sin saber quién eran pero intuimos en ese hombre con su boina roja que asumió la responsabilidad plena de esa rebelión militar bolivariana intuimos en él en sus ojos y en su mensaje valiente un redentor y no recuerdo haberme separado de él ni un segundo y un día me llamó para mil tareas y un día me dijo que había pensado que yo fuera canciller y después él le daba risa porque se burlaban de mí porque bueno yo trabajo en el metro lo llaman operador de transporte superficial yo siempre me burlaba ese nombre porque decía OTS operador de transporte superficial y yo le decía a los compañeros de trabajo que seguro me están viendo nosotros lo que somos es unos autobuseros vale no se sientan avergonzados asúmenlo con dignidad y allí estuvimos en los movimientos de trabajadores que asumieron la lucha por la defensa de las prestaciones sociales que nos robaron de contratos colectivos dignos nos tiramos a la calle mil veces siempre al lado de Chávez lo dejamos todo 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 lo dejamos todo así que yo no estoy aquí compañero por vanidad por ambición personal o porque represente a un grupo económico a una transnacional o poderes mundiales en ese sentido yo me siento nosotros nos sentimos libres somos seres humanos libres de ataduras de nadie nuestro único compromiso es la conciencia es la constitución es el pueblo es lo que aprendimos al lado de ese gigante llamado Hugo Chávez somos libres no dependemos de ningún poder económico que nos dé un chequecito lo digo aquí en Aragua en Maracay que está el rey de los chequecitos ustedes saben quién es no lo voy a nombrar aquí porque es muy pavoso pero ustedes saben que es el rey de los chequecitos que representa la burguesía es hombre de confianza de de aquel es su jefe de campaña aquí así que este hombre que está aquí llamado Nicolás Maduro que está aquí por una cosa de la vida y que ha asumido la responsabilidad y la bandera de nuestro comandante Hugo Chávez si ustedes escuchen completo lo que voy a decir si ustedes me eligen presidente de la república constitucional de esta república bolivariana escuchen escuchen esto no es para buscar aplausos es un compromiso que yo estoy conectando de mi corazón de mi espíritu de mi mente con ustedes y con millones de venezolanos que nos ven si usted compatriota el 14 de abril me elige a mi hijo de Chávez presidente de la república bolivariana de Venezuela para estos 6 años que nos llevan hasta el 2019 yo se lo juro a usted desde mi corazón que yo me voy a convertir en el constructor en el líder y en el presidente de una Venezuela de paz sin violencia sin crimen yo me voy a convertir en el presidente de la seguridad socialista y de paz de esta patria yo se lo juro a usted yo lo voy a hacer con la ayuda de ustedes de los artistas de los médicos de las médicas de los ministros de la fuerza armada nacional bolivariana de la policía nacional de las universidades de los movimientos sociales si podemos si yo tengo algo que decir hoy aquí si yo tuviera que poner un grito de clamor el grito sería si podemos construir un país de paz sin violencia y yo desde ya le llamo a usted compatriota que está en el camino de la delincuencia usted que está en el camino de las armas yo lo llamo a que reflexione cese la matanza cese los secuestros ya basta ya a cada hombre que usted mata a cada hombre que usted secuestra puede ser su madre su hermana cese la violencia desde ya desde este segundo y a los dueños de los medios yo los invito a que cese el festín basta del festín macabro que algunos de ustedes utilizan para promover yo no sé qué ustedes creen que con ese festín van a acabar con el gobierno revolucionario jamás ni con ese festín ni con nada con ese festín lo que han hecho es multiplicar la violencia por efecto imitación por efecto legitimación coño ya basta los dueños de las televisoras de la prensa de utilizar la muerte de manera amarillista yo le hago este llamado desde aquí desde Maracay porque cada hecho violento como nos duele cada historia como nos duele así que estas son algunas de las cosas que veníamos hoy hay otra idea que ha surgido yo quiero decir a los compatriotas que están en el zamán de güeres que en 5 minutos salimos para allá no importa que esté lloviendo nosotros vamos con ustedes vamos para allá es un compromiso que tenemos o no que dice tare vamos para allá dice tare ustedes son igualitos vale mira pongan una cámara partida y una pantalla partida los dos para decir si no son igualitos tare y wiston mira se puede no se puede dice bueno pero pónganlo así rápido ru 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 para que vean son igualitos mira mira tare wiston tare wiston son igualitos él te puede hacer la suplencia como ahora vamos a estar en campaña y aunque Darío Vía se pone celoso porque Darío es el presentador oficial de la revolución desde siempre ¿dónde está Darío? un aplauso a Darío está en el Saman de Güero pero Darío se pone celoso cuando uno dice bueno que wiston haga la presentación Darío sabe que él es gruñón como el pitufo gruñón de la revolución Darío es un gran revolucionario muy querido por nuestro comandante Chávez es un tanque es un tanque y es una columna también así que nosotros fíjense Diosdado me dio una idea ¿ah? Roque ¿dónde está Roque? no Roque es muy flaquito a ver a ver no no la cara es jovedor no mire no hay una guitarra para que Roque nos cante algo ¿no tienes alguna canción? ¿ah? una guitarra vamos a escuchar una canción aquí ¿verdad? para refrescar el alma vamos a ver un cuatro el toca cuatro el grupo Calibu de Wiston que hizo una canción también la vamos a promocionar bueno yo antes de que venga la canción póngale dos buenos micrófonos yo voy a decir una idea que me acaba de dar Diosdado Diosdado y yo seguimos peleados él y yo peleamos y peleamos son unos ridículos oíste si van a creer que nosotros somos hermanos en Chávez dos apóstoles de Chávez aquí están unidos unión cívico-militar de paso no te doy un beso porque después empiezan a hablar miren Diosdado me dio una idea muy buena y desde ya vamos a aplicarla Pedro Calzadilla no está aquí no pudo llegar pero me mandó al equipo de ellos bueno existe una cosa que se llama la casa del artista bueno nosotros desde ya aquí le proponemos a ustedes que hagamos un reformateo un relanzamiento del concepto de casa del artista y constituyamos por lo menos una casa de artista por cada estado del país y que ustedes se sumen en los programas y que la casa de artista se sume a este gran movimiento por la paz y la vida como casa del artista ¿qué parece? mira y va ¿hay canto o no hay canto? Roque ¿hay canto o no hay canto? bueno pero va aquí al frente para que lo vean todos y todas pensé que se te iba a olvidar y no ensayamos nada aquí ya va bueno con ustedes Roque Valero como tu luz como tu sol como tu amor luna de margarita es como tu luz como tu sol como tu amor frente a ti el mar de las antillas junto a mi para vivir para soñar para gozar contigo para vivir para soñar para gozar contigo ¡Arriba Venezuela carajo! gracias Roque hay que hacer un concierto con todos estos cantantes rockeros salseros rapero bien compatriota entonces vamos a revisar lo último que nos han dicho aquí antes de iniciar la partida hacia el evento central de ¿cómo se llama? Saman de Güeres aquí dice Nicolás Maduro necesitamos crear una fundación que ayude a los animalitos de la calle dice Arlene Ramírez hay muchos que sufren esa tarea ¿quién la asume por nosotros? el ministro del ambiente Nicolás Cristóbal Colmenares Francisco ¿verdad? Sargeleo dice Sargeleo yo me anoto por la paz con Maduro con Nicolás y tú anotado de una dice él cree que eso pega pero suena bonito aunque no rima Gilmares Jiménez Nicolás Maduro maravillosa la creación de este movimiento por la paz queremos apoyar movimientos de edificios presentes en la lucha Alejandro Mouré dice este apoya Nicolás Maduro no estudió nada y quiere ser presidente en cuerpo ajeno nosotros tenemos la formación que nos ha dado la lucha pero tenemos algo más grande que quizás pueda tener mucha de esta gente que ha pasado por Harvard que es el corazón y el amor por la patria que no se aprende en ninguna parte se tiene o no se tiene estamos de cuarto en el trading topping y Tare está feliz Madei Feli Guaipo debe ser Maracucha Nicolás Maduro presidente cuente se me borró entraron otros son Siret Zamora por la vida y el honor a la vida de muchos niños niñas adolescentes adultos y ancianas estoy de acuerdo Geniret me dice yo no le dije nada Geniret pero Geniret me responde más ridículo serás tú Nicolás Maduro porque no me metió con ella yo le dije algo a Geniret aquí bueno es ridículo está bien Euyulosquia Nicolás Maduro los estudiantes de estudios jurídicos de la UVB de Charayave tenemos un proyecto para la misión a toda vida ¿cómo se lo entrego? yo el martes voy a estar en todos los valles del Tui pendiente el equipo para que estemos pendientes de Euyulosquia si no me lo puede enviar a un correo electrónico que yo tengo lo voy a decir y se va a quemar el correo full pero yo lo traigo desde que era canciller y todavía lo tengo me da nostalgia ser canciller se llama enlace canciller seguido en minúscula enlace canciller arroba gmail.com tendremos que hacer uno enlace de presidente entonces pero por ahora mándalo ahí Nicolás Maduro necesitamos en Valencia de su ayuda muchos docentes egresados de la UVB estamos sin empleos imagínate tú docentes sin empleo eso es un crimen hay que llamar a los docentes y hacer un esfuerzo supremo para irlos ubicando allí en los liceos en las escuelas es una tarea que tenemos Alejandro Alejandro Rangel Nicolás Maduro amigo bendecido cuando viene Paseo a Bolívar como me comunico con usted a donde le podré escribir llamar una carta ya lo dije escríbeme ahí Paseo a Bolívar vamos muy pronto ahorita mismo ayer estuvimos allá solo que fuimos al amanecer saludamos al gobernador y tomamos el avión hacia Maracaibo desde allí del aeropuerto de Ciudad Bolívar Nicolás Maduro maravilloso la creación del movimiento por la paz Nicolás Maduro presidente cuente con nuestro voto Carlos Ernesto claro el único y gran paso de ventajismo que tiene Maduro es ser el candidato de Chávez Candanga nada más que culpa tenemos nosotros de haber tenido un gigante como Hugo Chávez y de amarlo y de quererlo eso es malo bueno compatriota tenemos aquí listo Temir tenemos el último regalito que le vamos a dar hoy es un video muy hermoso que vamos a difundir por la cuenta de arroba Nicolás Maduro estamos cerca de los 500 mil 500 mil twitter seguidores perdón si vamos rumbo a los 500 mil en cuatro días que tenemos con el twitter abierto bueno aquí estamos mandando un video para terminar con humor todo humor y amor se fueron por la calle un día el humor y el amor se fueron juntos por los caminos y hicieron la revolución aquí está un video sobre el baile más famoso en este momento que se llama la obsesión obsesión ahí va un video ustedes bailando los grabamos ustedes bailando y lanzamos aquí este video hermoso y nos despedimos de esta hermosa jornada disculpen el calor pero es la llamarada de un pueblo que está dispuesto a seguir construyendo patria gracias camaradas un saludo que viva nuestro comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre que viva el movimiento por la paz y la vida que ha nacido hoy vida eterna al pueblo de Venezuela tengan las palabras entonces del presidente Nicolás Maduro quien el día de hoy ha lanzado ha dejado fundado este movimiento por la paz donde participarán jóvenes de todos los distintos sectores del país con esta información nosotros volvemos de contacto a los estudios de Venezolana Televisión en Caracas adelante